Ya estamos, ya estamos, ya comenzamos, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, nueve de la mañana, de la mañana, cacha, cachate, oye, nueve de la noche con seis minutos, estamos en vivo transmitiendo para ustedes el canal de Pamela Díaz, equipo completo, ¡Y Trinidad! ¡Eso! ¡Mira! ¡Llegó aquí, Vane! ¡Aquí, aquí! Oye, estamos muy emocionados porque es nuestra primera transmisión con ustedes, nosotros somos el equipo que trabajamos con la PAME, nos vamos a ir presentando a uno, llegó la PAME, ¿cómo estás, Vane? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal todo? Linda la PAME, nos quiso apoyar al tiro. Al tiro, al tiro. Oye, Vero, yo creo que tú, porque a ti la gente ya te conoce, yo creo que tú tienes que empezar a presentarnos a cada uno de nosotros. Sí, cuéntanos a quiénes somos. A ver, partamos por Trinidad Neira, además de decir quién es, la hija primeriza de Pamela Díaz, así que ahí también ella nos quiere acompañar. ¿Cómo estás, Trinidad? A micrófono, amigo. Oye, y también queremos preguntarle hartas cosas a la Trini, porque no es el primer reality a tu mamá, entonces queremos saber cómo la habías visto cuando, hace 11 años atrás. ¡11 años! ¡10 más 1! ¡10 más 1! ¡10 más 1! ¡10 más 1! Sí, no, no, 10 más 1, entonces, harto año atrás y ahora el regreso de la PAME a los reality, entonces queremos preguntarte todo eso. Claro, no te escuchamos muy bien. Eso. ¿Ya? Porque igual era súper chica. Ajá, claro. Pero ahora es una experiencia mucho más diferente. Claro. Sí, ahora hay, a ver, la vamos a ver aquí en vivo. Muchísimo más diferente y ahora sí realmente tengo conciencia porque la otra no me ha acordado, ¿no? Claro, no te acuerdo. Dirito, sigue con la presentación. Ya, Danilo, nuestro editor periodístico, nuestro periodista, que está trabajando desde abril de este año. Sí, abril con el equipo. Con el equipo, porque partimos hace mucho rato. Y Derek Fernández, que está en la locución y además es nuestro audiovisual. Claro. Él es el encargado de grabar, él es el que no se ve mucho porque él es el que graba. Claro. Y este es el equipo y hoy día tenemos invitada Vanessa Aroch, que nos va a acompañar. Obvio. Trájate las cartas. Sí, pero por supuesto que no se traje. Podemos ver después unas predicciones del reality. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Porque nosotros nos fuimos convencidos, nosotros fuimos a Perú, está el video ya en YouTube. En internet, sí. Y nosotros nos fuimos con la esperanza de que la PAME puede ganar el real. Lo va a ganar. Lo va a ganar. Es que tiene la experiencia. Claro, entonces queremos ver como las cartas, qué dice el destino. Claro, y cómo vemos también a los otros participantes, Camilísima, Fabio, John, para saber cómo les va a ir también en el reality, si llegan o no llegan a la final, con quién puede discutir o no discutir la PAME. Ojalá que no. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ahora, chiquillos, también es súper importante que le contemos a la gente que nosotros, antes de que la PAME se fuera al reality, hablamos con Vanessa. Sí, claro. Y le preguntamos un par de cosas que nos ayudara en el fondo a tomar una decisión, si era bueno que ella fuera. De hecho, está en su canal de YouTube, donde llegó el programa. Y ahí le dije que tomara la mejor decisión porque después de este podían venir muchos, muchos, muchos más programas y eso es lo que se necesita al final. Obvio. Claro. Oye, vamos a estar leyendo también los comentarios. Hay harta gente. Tenemos más de 1.400 personas conectadas. Sí, hay harta gente, ¿eh? Mira, Claudia Andrea Quezada dice saludos al grupo. En el de Ríos, los amamos a todos. Enanita, hola chicos. Gabriela Valdivia, hola Ereque Danilo. Jimena Roca Grande, Vero. Carol Parra, Vero también, corazoncito. Y piden sin editar también a la Vero. La Vero, Vero te piden mucho en sin editar. Sí, bueno. Oye, que sí, bueno. De verdad que sería bueno. Sí, yo estaría bueno. Quiero que la gente sepa que yo estoy haciendo un sacrificio porque a mí no me gusta esto de la edad de que me muestren nada. Sí, es verdad. No, no tengo pasta para esto, pero lo tengo que hacer porque la gente sepa. ¿Pero corre rápido? Eh, no. ¿Cómo te gustaría morir, Berito? ¿Como una tortuga? Ya, eso lo puede ser. ¿Una hormiga? No, no. Y como un loro. Oye, te tenga que presentemos ya a la Vane para que empecemos a ver. Sí, por ello. ¿Vane te puede acomodar? Sí, mira, yo me voy a correr para atrás y aquí llega la Vane. Vane, ven para acá. Al medio, al medio, ¿no? Para empezar a ver qué nos dicen las cartas, qué nos dicen estas predicciones, cómo le va a ir a la Vame en el reality. Nosotros teníamos mucha fe de que le va a ir muy bien y cómo le va a ir también con los participantes. Eso, eso. Es muy importante. Sí, tu hijo. Hijo, qué lindo que te acompañó. Ven por acá. Por acá. Y tenemos acá otro Berito. Ah, pero Amandita. Amandita se llama ella. ¿De verdad? Que es la guagua, el hermanita del que anda trayendo Pamela en el reality. Yo te ayudo. Pamela anda con un bebé igual a este, pero es el varón. ¿Qué nombre le habrá puesto, Pamela? Danilito no. Yo quería que se llamara Danilito y no sé si funcionó eso. No sé, pues ahí vamos a ver que a lo mejor aquí en el primer capítulo. También parece que decían. Sí, sí. Veamos qué dice. Podríamos preguntarle también a la gente cómo le puedo... ¿Qué nombre? Oye, van acá hay un audífono. Sí, acá están. Eso. Ya, vamos entonces. Mira, el chat está reventado, dice, por acá. ¿Cuánto...? ¿A qué horas comienzo, pregunta? A las 10 y cuarto, parece, dicen. Más o menos. Más o menos. Sí. Ya vamos, ¿quién parte con las preguntas? ¿Vero? ¿Quién quiere preguntar? ¿Vero, quién le quieres preguntar a la Vane? ¿Qué le preguntamos a la Vane sobre la Vane? Yo, pucha, súper autorreferente, pero quiero preguntarle cómo está la PAME. ¿Cómo está la PAME hoy día? Hoy día, ¿cómo está? Qué nervios. Veamos, veamos, veamos. Yo siempre con mis cartitas. Oh, es que está tranquila. Mira. ¿Sí? Sí. Mostrémosle ahí. Está tranquilita. Eso. Está viviendo el momento. Eso es bueno. Está tranquila. Sí. ¿Qué más? Ya. Creo que ya tiene más o menos definido su primer grupo. La PAME, yo creo que va a correr por varios grupos dentro del reality. Va a estar como en un grupito, después ya me cansé, me fui a este otro grupito, se me cae el logro, ¿no? Ahí. 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 Ahí, otra vez. Entonces, yo creo que va a estar como en un grupito, se va a aburrir o algo va a pasar y se va a cambiar. Acuérdense, porque la veo después en otro grupo. Que a nosotros nos va a llevar mucho la atención. Ah, se va a mover. Sí, se va a mover dentro de los grupos. Y en el grupo que está hoy día, ¿está bien? Sí. Mira, le sale la carta del éxito. Ahí está. Ah, qué nivel. Qué nivel. Sí. Está tranquila, está conociendo, ¿ya? Y le sale la carta del éxito, que esa carta es como, lo que yo haga, depende de cómo lo haga, voy a llegar siempre al mismo final. Que es algo bueno. Mira. Así que no, maravilloso. Mira, qué bonito. Y si nos ponemos a caguinear un poco y preguntamos por algún otro participante. Mira, preguntemos por Camilísima. Mucha gente ha hablado en redes sociales por Camilísima. Vámonos al tiro al grano. Sepamos qué pasa con Camilísima. Hay discusión con Camilísima. ¿Tú conoces a Camilísima? Sí, pues. Ya. Veamos, a ver. A ver. Hay aquí. ¡Chuta! Sí, ya hubo algo. ¡Uy! Las voy a mostrar al tiro de las cartitas. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ojo, ojo. Primero alguna discusión, algo en lo que no, no quisieron, a ver, no llegaron a un acuerdo. Es como una lucha, pero no es de egos, porque la PAME no es egocéntrica, pero es como una lucha de quién es mejor o quién es la que sabe más, ¿ya? Pero la PAME, dentro, tiene, todo esto lo estoy diciendo desde las cartas, ¿ok? Claro, claro. La PAME tiene adentro a alguien que, o la guía mucho, que es participante, o la calma. Hay alguien ahí que la está, que la está como nivelando un poquito. No sé si es hombre o mujer. Pero, pero, quizás en algún momento del reality, a lo mejor meses después, la PAME termine incluso en buena con Camilicino. Con ella, por esa carta. Porque sale la carta de la amigabilidad. Claro. Entonces, puede que este haya sido un mal comienzo, a lo mejor hay algo que viene como de afuera, pero ella tiene un guía, alguien que le está como calma, esto va a cambiar, van a haber cambios, pero si estamos preguntando por Camilicino y me sale la carta de la amigabilidad, puede que en algún momento esto se arregle y quizás no terminen de amigar. Porque esta carta igual es media tormentosa, ¿no? Sí, la carta de la amigabilidad. O sea, el dibujo ya lo muestra. Es muy, muy fuerte. Así que ahí nos vamos a llegar a una sorpresa, ojo. Uy. Ojo. Oye, ¿y ninguno conoce el formato del reality de hoy? No, no sabemos mucho tampoco. Creo que solo se dice que hay como dos partes, parece que la parte de los ganadores, creo, que es como la parte donde están bien, tranquilos, comen rico y todo, pero parece que dicen que hay otra parte que no es tan buena, que incluso duermen casi que arriba de paja. Oye, mira, por ejemplo, dice una caga que la calma la botota. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Mira, no, mira, qué buena acotación. Claro, tienes toda la razón. Ahora, ¿estarán en el mismo grupo? Uy. Porque si no están en el mismo grupo, puede que no sea la botota. Sí. Ay, qué difícil. O sea, ¿podríamos definir quién puede ser, una vez que veamos el equipo, quién conforma el equipo con la PAME? Sí. Así que atentos, porque cuando empiece van a ver en qué equipo está la PAME y de ese equipo hay alguien que la está apoyando. Si Botota está en el equipo, netamente es la Botota. Puede ser ella. La Trini, la Trini, qué pregunto, la Trini. Sí, más de 2.000 personas conectadas. Vamos a seguir copuchando. Trini, hazte una pregunta para la PAME del real. ¿Cuál? Ah, pero pregúntenle otra cosa de ustedes, no sé. Ay, no sé. ¿Echa de menos? En general, así como la familia o algo. Sí, echa de menos. Vamos a ver. Acá hay una buena, igual que me están preguntando. Oh, ya, hay que guardarla. Vamos a guardar eso. Ya, ella está haciendo muchas cosas para no extrañar. Está como tratando de desconectarse para no extrañar, ¿ya? Ah, mira. En este momento ella está viendo por ella la carta de la existencia. Yo veo por mí, yo veo por lo bueno que viene para mí, pero la carta de la comparación. O sea, sí o sí, si le dieran la posibilidad de volver o estar en su casa o aunque sea pasar unas horitas en su casa, de todas maneras se vendía. Ah, mira. De todas maneras. Mira. Pero ella, la carta de la creatividad es que ella está haciendo muchas cosas para como matar el tiempo, para que el extrañar no sea tan fuerte. Claro. Pero sí extraña. Verita, ¿se sentía un poco? Por supuesto, por supuesto. Todo el rato. Sí. Todo el rato. Oye, y yo creo que también de los niños, si bien es cierto los tres la echan mucho de menos. Sí. Pero la Trini, hoy día que está más madura, más grande, yo creo que es una de las principales que la echan mucho de menos. Así que, sí. Acércate el micrófono. Acércate el micrófono. Sí, sí, porque aparte tenemos una relación súper bacana. Sí. Con mucha confianza, entonces. Sí. El no tenerla y no poder contarle mis cosas, vale. Sí. Oye, me están preguntando acá por Chirly Arica. Por Chirly Arica. Chirly Arica, que es una participante bien... Bien popular, dicen que es una Pamela Díaz en Perú, que tiene más de dos millones de seguidores, entonces. Y dicen que puede ser como la contrincante también de Pamela Díaz en el reality. Claro. A ver, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la cosa? Oye, ella mueve masas, ¿eh? La carta de la abundancia. Ella mueve masas. No creo que sea como la par de Pamela Díaz, pero sí mueve muchas masas y tiene muchas fanaticadas. Ella es como bien centrada, bien organizada en cierta forma, ¿ya? La carta de la conclusión, ordenar las ideas. Ella, yo creo... ¿Chirly se llama? Sí, Arica. Yo creo que ella va a ser... Ella va a ser como clave en alguna discusión o pelea que va a hacer que alguien que uno no pensó que se iba a ir, como estos, cuando dicen cuando hay golpes se va la persona, sea el más famoso y todo, se tiene que ir igual, ella va a hacer que alguien se vaya. Quieratille, claro. Claro. Porque se ve como la salida de alguien por una discusión o algo así. Heavy. Ahí estamos viendo la imagen. Ella es chirlyarica que vamos a conocer hoy día en el reality. Hay más preguntas, ¿no? Danilo, estoy sin voz. ¿Qué dice la gente en los comentarios? Estamos muy emocionados. ¿Por qué preguntan la gente? Verito es la mejor, Domingo Hondurraga, mira, no, clínica Montlán. Mira. Está lindo, la clínica. Oye, esta pregunta está buena. ¿Cómo le irá a Tierra Brava versus...? Tiene una, tiene una. ¿El micrófono, Trini? Eso. Si va a pinchar con alguien, nos dice, no sé. ¡Oh! ¡Vámonos con todo! ¡Qué emoción! Ay, veamos, a ver. Esta vez está buena. Ay, buena pregunta. Buena pregunta. Claro, porque puede estar súper enfocada en el reality, en todo lo que le toque, pero el corazoncito también. Manda, claro. La verdad es que sí. Ah, mira. Ya. A ver. Primero, ella está sanando. La carta del darse cuenta, está sanando. Entonces, como de ir a enamorarse de alguien, a encontrar el amor allá, todavía no. Está sanando. La carta de la armonía, está buscando la paz en ella y en su entorno. ¿Ok? Pero, ella, una vez que termine como este retiro espiritual, ya, ella va a estar absolutamente renovada. Yo creo que, en vez de que ella encuentre, como ella encontrar el amor, yo creo que hay alguien que la va a buscar. Claro. Mucho. Y se va a notar. Ah, mira. Sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí. Va a haber alguien que la va a buscar mucho y va a hacerse notar. Envigadito. 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 Sí. Sí. Ahora, puede ser, de estas cosas que voy viendo, veo como, yo no sé cómo será allá, pero veo una pared que los divide y creo que un, la persona que lo pueda, que la puede estar como conquistando o que le guste mucho, no es del bando de ella. Ah, mira. Entonces, puede que se haga más difícil. Amor prohibido. Claro. Puede que sea del otro. Claro. Ojo. Mira, ¿ah? Sí. Qué buena. Oye, Vero, ¿alguna otra pregunta? De las que estamos, la gente pregunta, Danilo. Mira, veamos los comentarios de la gente. Ahí, Danilo tiene los comentarios. Verito, no te vemos, dicen. Chuta. Ponte ahí. 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 Ahí sí. Ahí sí. Ya. Mira, Christopher Fernández dice, ¿tiene posibilidades de llegar a la final, Pamela? Uy, buena. Ay, la Verita igual tenía una y se me olvidó. Y después te voy a hacer nativa, Ani, que te están preguntando acá. Ya. Mira, si tiene posibilidad de llegar a la final, de todas maneras, la carta de la celebración. ¿Ok? Fiesta. Mira. La segunda, la carta de la inocencia. Vamos a ver cuál es la tercera para interpretar esa. Ya. Primero, ella va a entrar en el juego de no calentarse la cabeza con nadie, pero a la vez, el inocente cree en todos. Es inocente. Entonces, puede ser que su jugada sea estar bien con todos hasta llegar a la final, porque sale la carta de la totalidad. Ah, mira. Ah. Entonces, sí, tiene todas las posibilidades de llegar a la final. Puede ser que incluso, y esta me la lanzo, puede ser que incluso salga del reality y vuelva a entrar y llegue a la final. Ojo ahí. ¿Ya? Mira. Y, claro, la inocencia que es como, ¿sabes qué? No me va a calentar la cabeza con las cosas aquí. Voy a dejar que pase el tiempo y puede ser que salga y vuelva a entrar y termine ganando. Oye, quiero que guardemos estas predicciones. Sí. Sí, tiene que quedar guardado. Bueno, este live va a quedar arriba también. Buenísimo. Digámosle a la gente también, lo puede repetir, lo puede volver a ver, lo puede ver dos, tres veces también y ver todas las predicciones de Labane y de todos los participantes de Tierra Brava. Sí. Vale, Tamara está preguntando acá, ¿por qué no estuviste en el purgatorio? Ah, ya. ¿Se puede contar o no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en el purgatorio va una persona, o sea, una canalizadora o va la otra. Y cuando hay dos participantes y los dos quieren hacer canalización, vamos las dos. ¿Ya? De hecho, al principio fue así. ¿Qué es lo que pasó esta semana? Que a mí me tocaba, hoy día es, ayer, ayer me tocaba. No, antes de ayer, el viernes. Me tocaba ir, pero recibí una muy mala noticia y que le doy gracias infinita al equipo porque llevé una perrita al veterinario con, porque estaba muy decaída y todo, me dijeron que era infección urinaria. Entonces dije, ya, bien, confirmé incluso que iba al programa y el día jueves en la tarde me dieron la noticia de que mi perrita tiene cáncer. Entonces le conté al equipo y todo y me dejaron obviamente libre para, voy a este próximo viernes, pero este me lo dieron el libro porque yo estaba desconectada de todo. Los que saben que soy animalista saben cuánto amo a mis perritos y fue una noticia bastante fuerte. Así que ahí estamos. Voy a tirar para adelante. Sí, de todas maneras, y la estamos cuidando mucho porque no tiene, no hay como opción a quimioterapia o algo. Entonces le dieron paliativo. Hay que darle todo el amor del mundo hasta que llegue su hora, así que ahí estamos. Que te caracteriza también, Vane, todo el amor que le da a tu animalito. Sí, todo el amor. Te tomo. Te tomo. Bien, vamos a continuar con más preguntas. Oye, yo quería preguntar porque hablamos recién de que Pamela quizás sí, pero no, quizás podría tener algo en el reality. Y en redes sociales y han salido algunas noticias que podría ser uno Fabio Agostini. Ah. Entonces, ¿qué pensamos de Fabio Agostini y cómo le va a ir también dentro del reality? Tenemos una foto. Eso. Ahí está, mirá. Ahí está Fabio. Él es Fabio, mirá. Para que la gente lo vaya conociendo y lo vamos a conocer en minutos por Canal 3. Sí. Ahí va a estar muy bueno el reality. Sí, yo también creo lo mismo. Si se viene bueno, bueno. Bueno, mira, ya, hoy amo mis cartas. Primero, puede ser que de parte de él, no de la PAME, de parte de él haya como una onda y como algo, pero ojo, porque las cartas son muy decisivas. Puede que haya alguna onda, la carta de la receptividad, como si yo sé que te gusto, pero dejémoslo ahí. Pero la PAME está haciendo cambio, ya lo dijimos, la carta de la transformación, Fabio Agostini tiene una personalidad muy similar a un ex de la PAME. Ojo. Ay, vería. Porque le sale la carta de las vías pasadas. Entonces, esta carta me diría que no. O sea, no. No es la persona. No es la persona porque le va a traer recuerdos de una relación anterior y no es bueno. Ya. Atención, Vero. Sí. Vero anda anotando. Porque Vero tiene que recibirla al aeropuerto si en algún momento la elimina o algo así. Claro. Entonces, tienes que ir a buscarla y tienes que contenerla. Sí, por supuesto. Oye, Vane, yo igual quiero preguntar para el copucheo. Sí. ¿Cómo le va a ir a este reality en comparación al... al de al lado? Al de al lado. A ver, veamos. Ah, voy a sacar cuatro cartas. Sí. Una, dos, tres y cuatro. Veamos. Silencio. Sí. Silencio. Estamos atentos a las cartas. Voy a sacar una quinta para cerrar el... Uy, Vane, pero me ponía nervioso. Ya. Primero. La primera carta es la carta del apego al pasado. Claro. Sabemos que Canal 13 es el canal de los reality. Sí. Por lo tanto, ya tiene algo asegurado. ¿Ya? Ok. Segundo. El... El otro reality va a tener... ¿Se han dado cuenta cuando algo está como dando mucho, mucho que hablar, mucho que hablar y de repente se silencia? Eso es lo que viene. ¿Ok? Ah, mira. La gente va a empezar más a hablar de este, a comentar de este, a ver portadas de este, más que del otro. Por eso el silencio. ¿Ok? La carta de la soleá con el otro. No, ¿cómo? Está acá. No está. La carta de la soleá. Pero va a quedar solo gran... Puede que haya en el otro un nuevo tema como conflictivo. Conflictivo. Algo con un juicio. Ojo. Ah, mira. En el otro. La carta de la política. Y por último... Eso está complicado. Sí. Y por último, el de... El de... El Tierra Brava. Tierra Brava de Canal 13. Tiene proyecciones. O sea, aparte de tener este reality, pueden venir muchas cosas más para la fama dentro del mismo canal. Claro. ¿Ok? Entonces, cuento corto. Apego el pasado, Canal 13, el canal de los realities, siempre. Segundo, la carta del silencio y la soledad para el otro. ¿Ok? Más otro tema legal. Ya hubo uno. Y las proyecciones para las personas que queden en ese reality o que ganan en el reality. Claro. Mira, oye, interesante lo que se viene porque Gran Hermano además también tiene un capítulo fuerte. O sea, los dos canales van a estar ahí... Uy, vamos a estar ahí pendientes. No, nosotros vamos a estar viendo Tierra Brava. Estamos a minutos. Dos de comenzar. En menos de 30 minutos comienza Tierra Brava. Trini, una pregunta para la Bane. ¿Qué le podemos preguntar sobre la PAME? En el reality lleva unos días en Perú grabando. O alguna de las preguntas que están ahí en los comentarios. ¿Qué dice sobre los comentarios? Sí, busquemos unas preguntas ahí. ¿Alguna pregunta? Cuéntanos qué dice en los comentarios, Trini. Mira, ah, pero mira, acaba de empezar los socios. Eso, mira, acá van a empezar los socios. En instante se viene el primer capítulo de Tierra Brava y ahí parece que están los tres. Hoy día está Junior. Está Junior, sí. Sí. Y yo creo que está, parece Carla Constant y Sergio. Sí. Que son los animadores del reality. Sí. Sí, porque estábamos ahí. ¿Hay alguna otra pregunta para la Bane? Mira, podemos preguntar. Había una chica de la que conocimos hoy día en el video de la PAME, de cuando nos fuimos a Perú. De Camila Arismendi, que acuérdate que dice que ella es la doble de Cecilia y Daniel Aranque. Entonces ahí la puse para que la podáis mostrar a ver qué pensamos de ella. Pero parece, preguntaste algo antes o no. Sí, no. Hay algo que podría pasar que alguien, pero yo creo que es mujer, no estoy preguntando necesariamente por la PAME, pero hay alguien que va a tener algún problema estomacal como complicado, ¿ok? Es mujer, no sé quién será, pero también nos va a llamar la atención como un problema estomacal que la puede hacer alejarse, por lo menos un capítulo completo a lo mejor, de las competencias y eso. Cosas que van a ir pasando. Pero eso lo tiraste, ahora preguntemos por Camila. Lo tiré solo. Ahí está por Camila, mira. Preguntemos por Camila y luego Trini tiene una preguntita, parece. Qué miedo. Camila va a sorprender. Ella va a sorprender. Es como que entre y para todas las cosas que tengan que hacer de esfuerzo, puede que se vea como quizás la más lenta o la más, como la que necesite más ayuda, pero nos va a sorprender absolutamente. Ella sabe a lo que va y va dispuesta a todo, a todo, a todo. Ahora, puede que ella sea parte de algún conflicto, porque me salió la carta de la mente. No ella como conflictiva, pero sí ella como atacada por algo, ¿ok? Veamos. Hay momentos de ella en que es como muy pacífica y conciliadora. Esa puede ser su carta favorita. Claro. Sí. Porque le salió la carta del control. Ella es Camila Arismendi, que la conocimos en el viaje a la PAME a Perú. Y doble de Daniel Arangui y doble de Cecilia también. Yo como que sentía que habían buenas migas, como de la PAME con ella. Sí, ella se veía también muy simpática. Dijo que venía todo también, que quería bajar de peso, que quería hacer mucho deporte. Le dijo al futuro también que quería hacer harto deporte, que le enseñaran. Así que ella iba a todo, incluso a darse besos triples. ¿Te acuerdas qué dijo en el libro? No, iba a todo, Ani. A todo. A todo y más. Trini, tenía una pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. Cerca de el micrófono, dale. La leí. La leí. Pero preguntaron si alguien iba a traicionar a la PAME. Uy, si alguien iba a traicionar a la PAME. Qué miedo. Qué miedo. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué carta! ¡Ay, esas cartas! ¡No, esas no! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Sí! ¡Chuta! Alguien hay que ver a ti. Es una persona que por nada del mundo ya se iba a imaginar que la va a traicionar. ¡No! Es una persona que la conoce mucho, que ríe mucho con ella, que no sé si es mayor que ella. Ya me sale la carta de la madurez. Y que viajó también. O sea, no es de allá, ni es de... No es de Perú, es de Chile. Es, claro. Pero es alguien que la conoce mucho. De hecho, este conflicto puede nacer por algo que esta otra persona sabe de Pamela. ¿Ok? Ojo ahí. ¡Ah, mira! Ojo ahí. De hecho, esta persona me sale representada por la carta del loco. O sea, es una persona como que no le tiene miedo a nada, que es como... es. ¿Te puedo hacer una pregunta, Vane? ¿Es hombre o mujer? ¿Te dicen algo las cartas? Está fuerte esa. Está fuerte esa. Voy a guardar esta predicción de la Vane. Y la voy a guardar, Vane, y la voy a refrescar en algún momento. Sí. Ay, se me paran los pelos. Es mujer. Estoy mucho nerviosa. ¿Es mujer? Es mujer. Es mujer. Es mujer. Mira, ¿eh? Y conoce muy bien a la PAME. Oye, ¿y si es la botota? ¡No! ¡No! Por favor, no. Si preguntamos directamente. O es muy fuerte. ¿Qué más puede ser? Por todas las cartas que estoy llevando. ¿Qué más? Es que me dice del teléfono. Al micrófono. Pégatelo a la boca nomás, Trini. Hoy se me han acabado las cartas yo preguntando por... Pucha, yo quiero seguir preguntando. No, yo creo que es... Yo creo que puede ser la botota. Por las características que me está dando. Aparte, sale representada por la carta del estrés. Que es una carta como... Que es mecha corta. Claro. Que explota rápido. Sí. Podría ser. La Eva no. La Eva Gómez no. 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 Está acá ahí. Sabes que es extraño. Bueno, ya quiero que empiece. Te juro que quiero que empiece. Es extraño porque a Eva la veo absolutamente colapsada. ¿A la Eva? Colapsada. Como, sáquenme de aquí. Claro. Como, no quiero más. Como, me quiero ir. Se puede haber arrepentido también, ¿no? La veo súper colapsada a Eva Gómez. Y, bueno, yo trabajé con Eva. Yo trabajé en el Asi Somos mucho tiempo con Eva Gómez. Pero siento que puede haber ido con todas las ganas, con todo el power. Aparte que estaba sin televisión. Entonces, esto también le sirve. Claro. Pero puede que en algún momento Eva se arrepienta o algo pase que colapse. ¿Ya? La siento como, como quiero irme o quiero aire. Quiero, sáquenme o quiero salir. Algo así. ¿Ya? Así que para que dejen guardado el, después vamos a ir comparando todo lo que va pasando. Porque lo estoy viendo muy, muy clarito. Oye, estamos atentos a lo que dice la Habane. También estamos atentos a lo que va diciendo la prensa. No nos podemos hacer los locos que de repente aparecen cosas en la prensa de lo que puede pasar en el reality. Pero nosotros no sabemos nada hasta que salga finalmente el aire. La gente pregunta si los participantes tienen celular. Aclaremos una cosa. Que si bien es cierto hasta que ellos llegaron a la casa al cerrarse. Hasta ahí sí tuvieron celular. Todos. Y ahí se los quitaron. Ya no tienen. Es lo mejor. Y también contarle a la gente que todo lo que nosotros tenemos de material, nosotros lo grabamos. Nosotros fuimos, el equipo Pamela, fuimos a dejarla a Perú hasta que la encerraron y hasta ahí llegamos. Oye, y convengamos que la encerraron y nosotros nos devolvimos. Exacto. Porque hay mucha especulación. Hay mucha especulación. Incluso Sergio Rojas dijo el otro día que nosotros estábamos en Perú. Estábamos en Lima y estábamos reeditando los videos de Tierra Brava. Sí, ¿a quién gana? Uy, y hoy está difícil. Está preguntando la gente. Uy, van a estar ahí. Ahí, 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 peleando. Qué difícil, ¿no? Yo creo que... Ay, me lanzo con algo. Dale, dale, dale. Sí, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Juégatela, Bane, juégatela. No, es que yo creo que les va a ir muy bien. ¿En serio? Yo creo que les va a ir muy bien. Va a haber como una bajada. O sea, no teníamos como ver los ratings, pero va a haber como una bajada y después van a subir. A remontar. Sí. Nueve y algo. Diez. Diez ocho. Veámoslo. Ya. Veámoslo. Pero es bueno. Pero es bueno. Pero es bueno. Dos cifras. Sí. Ya. Sí. Dos cifras en latino. Eso ya es súper bueno. Sí. Eso es súper bueno. Súper bueno. Sí. Eso es súper bueno. Los otros preguntan por la chica del Transantiago. Están preguntando. Ah, mira. ¿Cómo le va a ella? Yo no sé cómo se llama. Dari. Azar. 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 Sí. A ver. Oye, más de tres mil personas conectadas. Nos están viendo. Saludos. Vane, también aprovechemos de pasar tu Instagram. Sí. Porque la gente está preguntando. Bueno, Vane-Daroch, el de mi clínica es clínica estética, guión bajo Lestet. Y mi tienda donde compran las velas, los cuarzos, incienso, todo, todo, en Vanesa-Daroch.cl. Vanesa-Daroch.cl que tiene un catálogo bien amplio de cosas. Sí, tengo de todo, de todo, de todo lo que busquen. A ella le va a chocar mucho el tema de televisión. Ojo. A la chica Azar. Sí. Azar. Le va a chocar mucho el tema de televisión. Bueno, me sale que ella entra como a lo que venga, la carta del fluir. Yo vengo a lo que llegue, lo que pase. Va a aprender muchas cosas y va a ser muy apoyada. Ella es como muy sensible. Pero esta carta, que es la carta del extraño, es como, ¿y yo qué hago aquí? Claro. Como en la psicofonía, es así, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Entonces, eso puede que le juegue en contra. Que le cueste adaptarse al tema televisión. Sí. Que no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil tener el ritmo de la televisión. Sí. Sí. Perfecto. Ahí está entonces Azar, la chica, la tía del metro. La tía del metro. Oye, y también preguntan en redes sociales por La Guaren. La Guaren. Cuando se fue Pamela y todo el equipo y todo. Le hizo una broma. Le hizo una broma. Le escondió el celular. Después se lo entregó. La Guaren. Casi que se quería bajar del avión, parar el avión. Entonces preguntan cómo se va a llamar con Pamela y cómo le va a ir a la Guaren en Tierra Brava. Ay, miren la primera carta. Ella es Power. Sí. La Guaren. Es la carta de la intensidad. Yo la verdad es que la escuché cuando la nombraron como los que iban a entrar al... Soy súper sincera. Ajá. No la conocía antes. No había escuchado de ella antes. Pero ya con esta carta ya me queda más que claro. La carta de la intensidad. Ella es como fuego, intensa, rápido. Guau. Oye, ir a ser igual que la Fran de Gran Hermano, que son tan amigas. Sí, son muy amigas con la Fran... Puede ser. Mira, y sabes que yo vi la foto ahora. No sé, Fran de Gran Hermano me ponen acá. Sí, puede ser. Son muy iguales. En una personalidad muy parecida. Fran Mayra. Ella, bueno, me sale la carta de Lavaro. Como que ella quiera todo para ella o ganar todo. Se enoje mucho cuando... Es como de estas que pelean mucho por alguna injusticia. No sé, llegó antes, hizo trampa, no merece, nosotros merecemos. La veo así como súper intensa a ella. Oye, Vane, ¿y quién será el más conflictivo? El que siempre está poniendo problema por algo. Miguelito. ¿Te imaginas a Miguelito peleando ahí? No, se agrandó, Miguelito. Oye, la broma de la Guaren la pueden ver en el video de YouTube que subimos hoy día. Que es el viaje a Perú de la PAME. Ahí está la broma que le hace la PAME, le esconde el teléfono. Y la Guaren se quería bajar de la vida. Sí. La PAME. Es muy de la PAME. Eso es muy de la PAME. Vamos con el más conflictivo. Ya, a ver. ¿El Junior? ¿Puede ser? ¿Sabes quién? No creo que sea Junior. Ya. Pero sí creo, 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 creo que pueda ser... Bueno, una la Guaren. Que es muy fuerte, dijiste recién. De los hombres... Me llama la atención... Descríbemelo. Luis Mateucci. ¿Mateucci? Sí. Ojo ahí. Ojo con Luis Mateucci. Porque él llega... No a ciegas. Él ya estuvo en realidad. Sí, po. Tiene carrete. Y mira, puede ser que tenga alguna estrategia que lo haga ver como conflictivo. Ojo. Ya. Ojo. Oye, dice aquí, ¿qué pasa con la PAME y con Junior Playboy? Sí, la gente pregunta mucho por Junior. Sí. Yo creo que Junior va a ser como la cuota... O sea, por favor, no saquen a Junior en todo lo que dure el reality. En serio. Tiene que estar. Porque Junior va a poner la cuota de humor, lo chistoso, sus bailes, su risa. Entonces, de todo lo trágico que puede ser, o a lo mejor estar en el lado donde les toca todo duro, dormir en el suelo y todo. Pero él va a ser como la respiración, lo que les va a cortar un poquito las penas, las rabias. Yo creo que va a ser muy fundamental Junior. Yo creo que esta es como una segunda vuelta de Junior Playboy. Ya no tan como galán, sino más como compañero, hacer reír y todo. Y va a andar conquistando también ahí Junior. Eso te quería preguntar porque... Ah, no te cae duda, mira. Porque también dijo que a la Eva le gustaba mucho, que a la Guaren también. Bien, entonces veamos si hay alguna conquista que tenga el Junior dentro del reality. A ver. Ya. Mira, justo lo que le estaba hablando, acabo de sacar las cartitas. Hay un Junior renovado, ojo. Más maduro, la carta del avance. Ojo que todas las cartas están al revés, entonces yo las voy sacando y las voy leyendo. El avance, el cambio, ¿ok? Viene más preparado, viene más maduro. Viene con las ideas súper claras. Pero yo creo que si pudiera Junior tener algo adentro, que podría ser con alguien... La siento como muy tiernucha. Eva por nada al mundo. Ya. Como muy tiernucha, muy nueva. Pero viene una desilusión para Junior. Pero qué amorosa. Sí. ¿En serio? Dentro del reality. Fue con mucha expectativa a lo mejor, pero si cree Mino. Sí, sí. Viene una desilusión que... ¿Es verdad? Si se cree Mino. Oye, sí. Acuérdense, chicos, que nosotros estuvimos con él y él era como... Sí. O sea, Tom Cruise al lado de él era una parada. Sí. No, y se dejó el pelo largo. Sí. Está renovado. Ahora se cree Tor. 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 Sí, es verdad. Oye, y dicen que un chico llamado Jonathan estaría diciendo que Pamela era muy interesante. ¿Qué pasa con eso? Ahí están muchos. Mira. Mira, Vane. Mira, no. Dime. Sí. A ver. Eso. Sí, de Jonathan. Momento. ¿Quién será ese chico, Vanessa? Momento. Berito. Berito. Déjame de mentirosa. Te mandé, ¿no o no, un audio? Cuando salió él confirmado y te dije... ¿Me está ahí? Sí, Vane, me mandó hasta la foto la Vane, pero Vane, esa es una cosa que tenemos hecho la voz. ¿Pero qué dicen las cartas? Yo lo vi, yo creo que aquí hay algo. ¿Puede pasar algo, Vane? Sí, yo creo que aquí hay algo. Yo creo que aquí hay algo. ¿Qué piensa la Trini? ¿No te gusta? Yo creo que aquí hay algo. Yo creo que aquí algo va a pasar, a lo mejor no del lado de la PAME, ojo, porque no es el tipo de la PAME, para nada. No es el tipo... Te va a empezar a buscar. Pero sí va a él. Sí va a él. Bueno, pero igual hay que dejarse sorprender adentro por la PAME, igual tiene que jugar un poco. Sí, de todas maneras. ¿Pero y tú para qué le dices permiso? Yo le di... O sea, ella me preguntó en el video, de hecho sale, que qué podía hacer adentro. Entonces le dije que innovara de repente. Beso a tres le dijiste, de hecho. Pero de repente nomás. No, de repente, pero de repente. De repente, tiene que pasarlo bien, si a mí me importa que lo pase bien. Sí. Esa es la idea de ir a un reality aparte, ¿ya? Ahora, lo que me complica es que a la PAME le gusta comer. ¿Cómo? Y le gusta comer. ¿Ya? Y cuando les toquen estas pruebas donde tengan que pelearse por un pedazo de pan, por un kilo de arroz, oh, yo me imagino a la PAME con el genio. Chuta. Con el genio que... ¿Y pueden fumar adentro? Sí. Parece que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí pueden. No todo el día, obviamente, pero sí pueden. Ah, perfecto. Porque eso igual como que calma el hambre un poco y relaja un poquito. La ansiedad. La ansiedad. Por la ansiedad. Pero... Porque para la PAME también es súper importante comer y también dormir bien. Sí. Oye, Vane y Jonathan, que este chiquillo que hablamos, idea de tener una relación adentro con... ¿Cómo? ¿Con otra persona? ¿Con otra persona? ¿Otra persona? Es que la gente está preguntando si él va a tener novio. Ahí estábamos viendo a Jonathan. Novio, no tengo idea, yo no lo conozco. Sí, pues no lo conocemos. No. Claro. No. Pero... Igual está guapo. Sí, no sé. Hay que decir que es guapo. Sí, es guapo. A la Trini no le gusta. Ya, imagínate que lo tiran al lado de el que ir a cortar, no sé, leña, ir a cortar leña, ir a cosechar. Ya. O sea, yo creo que uno va a estar con polera. Claro. O sea, va a sacar... Así como se ve en la foto, dices tú. Así como está en la foto. Y si Eva Gómez por ahí anda... Ah, mira. Porque podría ser... Pero este chiquillo queda tiene, oye, ¿qué queda tiene este niño? Quiero soltera. ¿Este chiquillo queda tiene? ¿Veintitanto, dice? Sí, es joven. Entonces la Eva no. ¿Tú creí? No, pero... Oye, espérate, espérate. Veintidós. La Eva se tiró un comentario en nuestro video que subimos hoy día. Sí. Que no estaban ni... No habían empezado a grabar el reality y dijo, me di piquitos con todos. Eso lo dijo en el video que subimos nosotros. Así es. Ella lo dijo en el video en Perú. Desde Perú. Chuta. Para que cachemos más o menos la mano. Podríamos preguntar porque Eva dice que no tendría relación quizás porque son muy chicos, pero preguntémosle las cartas, quizás las cartas nos dicen otra cosa. Mira, pregunté, mientras estábamos hablando saqué una carta, la carta de las cargas. Ella tuvo quizás a lo mejor una mala experiencia con alguien menor. Y eso puede jugarle en contra. Como, no, no quiero esto. Algo puede haber pasado. El tema de las cargas. Llevar cosas del pasado encima. Con respecto... La Eva estuvo con alguien menor. Públicamente, parece que sí. Sí, parece que sí. ¿Sí? Sí, sí. No sé. Sí. No, yo ahí la verdad es que no sé. Pero, este chiquillo, ¿cómo se llama? Jonathan. Jonathan, me sale la carta del despacio. Va a ir como lento. Ya. Lento pero seguro, dicen por ahí, ¿no? Lento pero seguro. Nos podemos sorprender, ¿ah? Nos podemos sorprender. Sí, porque nosotros tampoco lo conocemos a él. O sea, tirándole así como muchas flores y todo, y al final termina con Junior. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que hemos dos sorprendidos? Oye, Vane, hay un chico que se llama Simón, que es lo que he visto en redes sociales. Ya. Ah, Simón. Que es muy simpático, se ve. Simón de la costa. Sí. Sí. Oye, ahí a lo mejor encontrará el amor. Ay, ojalá. Él y la botota, por ejemplo. Sí, ojalá. Simón lleva el glamour. Claro. Ahora, yo no sé. Yo lo sigo en TikTok. Yo lo sigo en TikTok. Y Simón yo creo que le va a costar un poco adaptarse. Él es como, él es psicólogo, ojo, es psicólogo. Él puede ser, más que ser un personaje como histriónico, que lo va a ser. Pero, aparte, yo creo que él va a servir mucho de apoyo. Porque él es psicólogo y él empezó, de hecho, en TikTok como psicólogo, dando consejos a la gente. Después ya, es como que. Un cambio en su. Claro, hizo un cambio y ya uno lo ve en desfiles y eso. Pero yo creo que él va a ser un apoyo súper fundamental adentro. ¿Y cómo se va a llevar con Pamela? Porque en el video que nosotros subimos, hizo muy buenas migas. De hecho, Simón fue la persona que se le cayó el vaso que le habíamos regalado como equipo. Y le rompió la bombilla. ¿Cómo se va a llevar con Pamela? Esto con la BAME, la relación. Entre Simón y Pamela Díaz. ¡Ah, mira! ¡Bien! ¡Bien! Primero, la carta de la esquizofrenia. ¡Chuta! La locura ahí. ¿Ya? No es una mala carta. Es la locura, es atreverse. ¿Ok? Segunda carta, el juego. Jugar. Hacerlos reír. Claro. Bailar. Bueno, Simón es así también. Sí, es muy... Yo no lo conozco en persona, pero sí lo sigo y de verdad que entrega como muy buena vibra. Y la confianza. Y esta carta es fundamental. Porque puede ser que sea a lo mejor un apoyo fundamental para la PAME o que la PAME se sienta como cercana, como que lo sienta no con maldad. Independiente en qué equipo estén. Así que bien. ¿Lo va a ayudar harto entonces a contenerse también? Yo tengo curiosidad por dos personas. ¿Por quién? A ver, a ver. La Trini quiere preguntar. Por el futuro. Ah, mira. Y por el Mateucci. Claro. Ya. Pregunto primero por... El futuro fuera de órbita. Cantante, artista urbano. A ver. A ver, a ver. ¿Dónde es Ceci? ¿Y pa' dónde va? ¿Qué tal la que tenís? Ah, ojo. Para él esto es súper nuevo. Súper, súper nuevo. Él va como a la vida. Súper nuevo. Mira, puede ser que tenga algún tipo de conflicto con alguien dentro como... Sí. Y ahora que estoy viendo la foto... ¿En serio? Puede que tenga algún tipo de conflicto adentro. Porque está como... La carta de la paciencia es como aguantar, aguantar, aguantar hasta explotar. Ya. Ya. Bueno, la carta de la experimentar. Lo nuevo que es para él es... Es un reality. Y... Ah, hay algo que no le va a gustar. Uy, que pesa este micrófono. Sí, pero yo te ayudo, yo te ayudo. Tengo tremendo músculo en el brazo. Algo que no le va a gustar es la flojera. Ojo con esta clave. Ah, mira. Ojo con esta clave. La flojera, quizás a lo mejor sea muy bueno para poner todo el power en alguna competencia, en algo. Pero sí le enoje la flojera, la lentitud, por ese lado. ¿Ya? Por la carta de la pereza. ¿Y Luis? Y Luis Mateucci. Mateucci. Sí. Luis Mateucci. No, él ya sabe. Primero la carta de la voz interior. O sea, él sabe perfectamente a lo que va y si hay conflicto, los va a hacer y todo, todo, todo. Va a jugar. ¿Ya? Mira, yo no lo veo como en una relación seria dentro, enamorado de alguien dentro, porque le sale la carta de la postergación, como, hey, vine a trabajar, vine a esto, y si sale algo, bueno, bien. Pero va enfocado como en ganar, igual que los caballos de carrera. Por último, puede que se gane algún tipo de castigo o algo que lo mantenga como fuera de su grupo, la represión, que quiera hacer algo y que, ya, castigado, no sé, no puede competir por esta vez, o no sé, algo así como una capilla, una cosa así, ¿ok? Pero él va, decidió ganar. Interesante. Luis Mateucci. Va, decidió ahora ganar. Hablábamos de Luis Mateucci. Oye, estamos a menos de cinco minutos. A cinco minutos. Y nos vamos con el reality, Tierra Brava, el capítulo estreno. El capítulo estreno, sí, estamos ya esperando. Oye, y hemos preguntado, ¿preguntamos por Miguelito? No, no preguntamos por Miguelito. Oye, ¿y el hijo de Leibet? Uy, Fernández. Nicolás. 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 Pero ahí yo tengo entendido que van entrando días después. Parece que van a entrar después. Tampoco parece. O sea, de que están confirmados por confirmados. Sí. Lo mismo que pasa con la botota, la gente está preguntando por la botota, también la botota de que ya llegó, ya llegó, pero como está grabada un par de días antes, después entra. Claro, por redes sociales dicen que ya llegó. Nosotros no sabemos porque, bueno, no ha empezado todavía en realidad. No, 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 pero la red de botota salió que ya estaba allá. Sí, por eso dicen. Y el niño Solavarrieta también dicen que también está. Y Max Cabezón también. Y Max Cabezón. Pero ellos se van a ir incorporando, según creo, entre medio. O sea, van saliendo algunos y otros van entrando. Preguntan por Oriana, Vane, hasta lo que han dicho en todos lados, que ella no entra. No sé yo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ella lo desmintió. Claro. De plano. Dijo que no le interesaba. Aparte que está Luis Mateucci. Recordemos lo que es. Esa relación tortuosa que no estuvo así, sin uñas. Sí. Que de hecho, incluso en nuestros videos de YouTube, Luis Mateucci dijo en el cine editar que le había robado, ¿te acuerdas? Sí, el anillo. El anillo de matrimonio que cuando le había pedido matrimonio a Oriana. Se lo robó, Vane. Pero que son amigos ahora. Que son amigos. Sí, que tienen buena onda. Oye, preguntemos por Miguelito entonces. ¿Cómo va a estar en este reality? Porque, convengamos también, es una persona que él mismo dijo también es más chica. ¿Cómo le va a ir también en las competencias? Ahora, que sea más chico, pueda, quizás puede jugarle a favor. Agilidad también. Claro, agilidad, movimiento. Sí, o sea, puede ser un plus para el equipo donde él esté. Ahora, la carta que me salió. No, ¿qué pasó? La carta del vacío es una carta completamente negra. Voy a ver qué carta sale. ¿Qué significa eso, Vane? ¿Qué significa eso? Ya. A ver. Ay, no. Miguelito, estamos preguntando por Miguelito. Voy a tener que romper todas las cartitas. No, ¿qué pasó? Primero, sale la carta de la lucha. Primero la carta del vacío, ¿ok? Que se sienta como... A ver, ¿para qué estamos con cosas? Bueno, Miguelito tuvo una pololo, se casó, creo, con una mujer bastante bonita. Claro, parece que tiene pareja, ¿no? Sí, por lo que yo sé, sí. Puede jugarle muy bien el tema de estar en competencia, como les decía, por su tamaño y todo, puede que tenga más agilidad que el resto. Pero me sale la carta de la lucha, quizás el cansancio, agotamiento, a lo mejor algo que él no pueda resistir. Uno lo ve como niño, porque es bajito, pero tiene sus años. Sí, sí. Tiene sus años, Miguelito. Entonces, también eso podría jugar en contra. Ahora, sí, me sale, él me sale representado por el maestro. Queda un minuto. ¿Un minuto? Un minuto. Oye, Ana, perdona, 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 pero ¿por qué el vacío te... La carta del vacío es como que no se sienta en el lugar donde esté y no encaje y no encaje. ¿Cómo? Claro. Entonces, trate de hacer, que es bueno por un lado, porque él, para tratar de encajar en algo o de hacer su trabajo bien, su pega bien, puede que de todo decir. Claro. Entonces, eso también le puede jugar a favor. Mira, Miguelito, esperemos que le vaya bien. Bueno, esperemos que a todos le vaya bien. Sí. Estamos a pocos minutos ya de comenzar. A pocos minutos de comenzar. ¿Qué dice? Pronto, dice. Pronto, minutos. Un minuto, un minuto. Va, tierra brava. Oye, bueno, preguntemos también por estos rostros que van a entrar después. Preguntemos cómo le va a ir a Nicolás Salabarrieta. A Nicolás Salabarrieta. Que también dijo que él no quería ser catalogado como un chico real y te va a ver qué dicen las cartas. Y que la gente, bueno, comentó mucho que se cambió del fútbol a el reality, como que ahí le pegaron harto. ¡Guau! Mira. Esa carta está... Sí está escuchando. Parece que fue una buena decisión, ¿no? Muy buena decisión. ¡Ay! Está en pareja de él. ¡Uy! No lo sabemos. No lo sabemos. Mira. A ver. Ojo. Primero. La carta de las posibilidades. Ajá. Este reality lo va a elevar a algo que ni se lo imagina. Ojo. Yo creo que incluso puede que el fútbol quede en segundo plano. Segundo plano. Ojo. Ojo. Segundo. La carta de los sueños va a poder cumplir muchas cosas saliendo de este reality. Ajá. ¿Ya? Y eso por el lado económico también. Tercero que preguntaba yo, si es que tiene pareja, que le salieron los amantes. ¡No! ¿Qué significa eso? La carta de los amantes. Quizás él sea uno de los que tenga algo dentro del reality. Seguro. Ah, mira. Ojo. Mira. Atención ahí. Ojo. Y ahí participante. Oye, guapo. No, es muy guapo. Mira, ahí está. Lo estamos mostrando. Sí, es guapo. Es muy guapo. Ahí está, que ingresan también a Tierra Brava. Verito, falta poco. No falta nada. Oye, aprovechemos de agradecerle a la gente que nos dice que el equipo La PAM es bueno. Que lo hemos hecho bien. Ya tiremos un poco de flores. Un poquito de flores. Oye, espérate. Verito, yo soy consciente de que ustedes andan en todas con La PAM y son tremendo equipo. De verdad, tremendo equipo. Gracias. Y la Verito, y el Derek, y te juro, y Dani, que yo lo conozco de otro lado. Sí. ¡Cómo! De otro live. De otro live. De otro live. A la hora del ver. Y de verdad, son tremendo equipo, chiquillos. Súper aperrao. No. O sea, me saco el sombrero con ustedes, de verdad. Gracias, va. Y cuando me dijeron que iban a hacer esto, yo dije, al tiro, ya, vamos. Vamos. Sí, hay que darle las gracias. Más de 3.000 personas conectadas, vale. Sí, sí. Más de 3.000 personas. Oye, la gente nos pregunta si vamos a hacer, vamos a mostrar pantalla. No, esto no lo vamos a mostrar porque... No estamos autorizados. No estamos autorizados, pero vamos a mostrar algunas imágenes. Pero sí vamos a tener imágenes. Y claro, y vamos a estar comentando todo el rato en vivo lo que está pasando. Ya dice la pantalla, quedan 12 minutos y 35 segundos para el gran estreno de Tierra Brava. Claro, el contador no lo habían actualizado. No, parece como que lo volvieron a actualizar. No, yo creo que le dieron más tiempo. Creo que era 10.15. Era 10.15 el reality. Ojalá las del cuarto no nos den otros 15 minutos más. Ojalá no pase eso. Oye, gran acierto, Sergio Lago. Sí. Gran acierto. Sí, gran acierto porque Sergio Lago sabe de reality. Y me sorprendió mucho porque yo estaba trabajando con la Carlita en el Mega. Claro. En el de paseo y en la hora de jugar. Y me sorprende cuando dicen, no, Carlita, se va, se va, se va, se va. Y claro, Carlita tenía que estar ahí porque también tiene mucha relación con los reality. Son compañeras de canal, Laura. Sí, pues. Tú también, pues. Sí, pues. Así que nos fuimos las dos al tres. No, igual estoy en la hora de jugar, pero todavía no he podido ir. Pero sí, un gran acierto los dos. Son lúdicos, son chistosos. La Carlita es un chiste. Es lo más chistosa que hay. Así que también muy, muy, muy buena elección. De todas maneras. Oye, Vane, pasemos nuevamente tu Instagram. Vane-Daroch. Ajá. Y la clínica es clínica, clínica estética, guión bajo, Lestet. Que tengo los tratamientos, pero más bacanes, bacanes, bacanes para que se vayan a hacer. Así que sigan a la página. Y mi tienda, vanesadaroch.cl. Sí. Sí, porque hay más de 3.000 personas conectadas esperando este capítulo estreno de Tierra Brava. Verito, ¿qué podemos contar? ¿Qué influencia podemos contar del viaje, por ejemplo, a Perú? Las maletas de Pamela. ¿Cuántas maletas? A ver, originalmente la PAME nos dijeron que la PAME podía llevar dos maletas de 23 kilos, más una de 10 kilos, que eso era para todas las participantes igual. Pero nosotros hicimos dos o tres días antes las maletas con la PAME, ella y yo. Y la verdad es que llenamos tres. Te creo. Y la cuarta maleta también la llenamos. Te creo. Imagínate para un programa donde uno piensa en los outfits, las tenía, si hay alguna fiesta, si hay, no sé, de repente ropa para cambiarse. Y la PAME que le gusta cambiarse ropa y como que no le gusta repetir la ropa. No, no le gusta repetir. Además, la PAME juega a pádel. Entonces también quiso llevar sus palas porque también lanzó sus palas, que se llaman las palas de Pamela Díaz. ¿En serio? Sí. Y llevó para entretenerse y hacer... Chin, chin, chin. Y para que haga deporte allá se llevó sus palas. Ay, qué bueno. Ay, va a tener a todos jugando pádel allá. Sí, los va a tener para entretenerse porque tiene que hacer algo. Veámoslas, Pala de la PAME. Veámoslas, veámoslas. Porque tenemos un clip ahí. A ver. Mírala. Desde que conocí al pádel, se transformó en mi pasión. Te presento Fieras y Feroz, mi línea de pádel. Mi nueva marca de palas con el diseño y tecnología inigualables. Lo puedes encontrar en mediamarket.seg Oye, qué pena. Oye, la PAME la hizo. Oye, las palas de la fera. Ya, pero espérate. Solo paletas se llaman, ¿cierto? Palas. 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 Y ropa. Hasta ahora, no todavía, pero sí viene en proyecto. Debería sacar una línea de ropa. Sí, sí viene en proyecto, viene. Sí. Pero la PAME se preparó igual, sin querer queriendo. Ya estaba bien deportista. Lleva un año y medio jugando pádel. Sí. Oye, ¿y lleva palas al real? Sí, llevó. Llevó sus palas y sus pelotas porque va a jugar, sí. Ahí en las maletas le pusimos palas. Por último, para paletear. Porque, claro, no están esta como reja de vidrio. Claro. Pero para paletear, para ensayar y para mantenerse activa también en deporte también. De hecho, yo creo que ese mismo entrenamiento nos llena de esperanza que puede llegar a la final porque las pruebas son físicas, ¿no? Claro. Del reality, el día a día. Sí. ¿Y sabe qué llevó la PAME también, chiquillo? A ver, ¿qué más? Llevó el hermanito de Amanda, que Amanda es la muñeca de Pascuala. Sí. Y se llevó al hermanito de ella, de la tienda del Redboard. Sí, sí. The Very Born. ¿Cómo? The Very Born. The Very Born. Y se llevó y Danilo quería que le pusieran nombre. Yo quería que le pusieran Danilito. Danilo. Hay que se acuerdan. ¿Y la PAME tiene nombre? ¿No tiene nombre? No, el que tiene la PAME ya se fue sin nombre. Pero esta es la Mándala de la Pascu. Oh, mire. Otra de tus fotos. Sí, eso. Mira, ahí está la foto. La foto. Danilo quería, a todas cuentas, quiere ser el papá de esa guagua. Sí, porque yo podría ser el papá quizás de esa guagua, ¿no? También, por supuesto. Tú eres la mamá. Sí, por supuesto. Y dicen que la Eva iba a ser la madrina. La madrina me dijo la Eva que quería ser. Son súper reales. Sí, increíbles. Es increíble. ¿No te gusta un trillín? No, me da nervio. Te da nervio, sí. Sí, el movimiento que tiene son muy reales. Oye, preguntemos por Max Cabezón, que también es otro de los integrantes del reality. Que es la última, la última es carta, ¿no? Sí. La última es carta, sí. A ver. A ver, preguntemos. Max Cabezón. Mira, ahí también ya está en pantalla. Y ya estuvo en Masterchef. Estuvo en Masterchef. Con la bonota. Sí. No sé si en la misma temporada, pero también estuvo, sí. Max va a... A ver, extraño. Lo que siento, independiente de las cartas que estoy viendo, pero siento que Max va a estar... Le va a costar un poquito enchufarse en el tema... En el tema reality. Como ya estar como más su vida expuesta tanto rato. Claro. Pero nos va a sorprender. Max nos va a sorprender. Es como estratega. Lo siento como organizado. Y, aparte, este es como un empujoncito para quizás algo que venga nuevo para él. ¿Un proyecto personal? Sí. Porque la carta del renacer es volver a nacer. Y la primera es el valor, que es una flor que nace desde las piedras. Entonces, yo creo que él está... Esto es muy, muy, muy bueno para los proyectos que tenga él después. Es como un empujoncito. Mira, qué bueno. Es que es una buena vitrina. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Oye, también podríamos preguntar por la botota. Bueno, hicimos un lapso cortito. Pero, ¿qué dicen las cartas por la botota? ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir más o menos? Sí, están preguntando. ¿Podría llegar a la final? Botota. A ver. Mira. La carta de más allá de la ilusión, que es la primera carta, ella va dispuesta como hasta lo que dure. Hasta donde llegue. Pero siento que va a durar mucho más. Mucho más. Va a ser como algo... Más de lo que ella piensa. Mucho más de lo que ella piensa. Yo creo que ella... Puede ser que incluso lo mismo que decía de Pame, que quizás salga y haya algún repechaje. Repechaje. Volver a entrar. Ella también va a aportar mucho humor en situaciones. No que vaya de humorista, pero en ciertas situaciones como complicadas va a poner el... El toque de humor. El toque de humor. Creo que puede haber... Menos mal que esto va a quedar grabado. Creo que puede haber algún conflicto generado por ella por algunos dichos que diga ella dentro. No los ha dicho todavía. Lo viene de afuera. Pero puede que a lo mejor por tratar de ser simpática o tratar de decir como algo chistoso, quizás ofenda a alguien demasiado. Como ejemplo, que todos los días les dé con Miguelito. Todos los días, que chico, que ya no alcanza, no sé qué. Y llega un momento que Miguelito le diga, a ver, para. A ver. O sea, soy muy chistosa y todo, pero esto es un ejemplo. Podría pasar, pero sí lo veo. Y mi pregunta es, en ese momento, ella, por ejemplo, lo estamos haciendo con Miguelito, y Botota entendería y luego ya pasaría a otro plano de esa discusión. Sí, sí. Ok. Oye, ojalá la Botota no traiciona a la paja. No, ojalá que no. Como lo que tiraste recién. Es que yo creo que algo va a pasar ahí. Ojalá que no. Pueden ser muy amigas y todo, pero algo va a pasar. Aparte que estén en unas condiciones súper cuáticas. Sí, tipo. Súper extremas. Súper extremas. Bueno, ahora vamos a ver. Quedan 3 minutos 50 segundos para que empiece, según lo que dice Canal 13. ¿Y puedo pedir bebida? Sí, ojo. Oye, Trini, están preguntando acá, que diga, me dicen que la Trini cuente qué opina de la entrada de la fiera. Ahora, ¿entra la fiera o entra Pamela Díaz? ¿Qué crees tú? Yo creo que entra Pamela Díaz, en verdad. Ya. Porque creo que obviamente, a pesar de su personaje de todo el tiempo, creo que igual ha cambiado las cosas. Ya. Y realmente creo que entra como Pamela Díaz y realmente opino que es una nueva etapa y algo interesante para ella. Sí. ¿Y a ti te gusta, por ejemplo, que entre a un reality? La verdad, sí. O sea, igual es como que me choca un poco porque como... Súper expuesta. Sí, y aparte que me gusta compartir mucho con ella. Pero no, yo creo que en verdad está muy bueno. Trini, si te dieran la oportunidad en algún momento... ¡No! Se dieron la pregunta. ¡Tiremos la carta! ¡Tiremos la carta! Pregunta, pregunta, vale, pregunta. Si te dieran la oportunidad como de ir a verla, así como ya, mira, anda, anda y y anda a ver a Pamela. Necesita como un empujón, un remesón. ¿Pero en cámara o fuera de...? No, en cámara. En cámara. Ah, no, en cámara no. ¿De verdad? No sé, en verdad, porque no... Como pedir a darle ánimo. Aunque no muestren como todo, pero sí mostrar que, no sé, que tú llegas a verla, la abrazas y de ahí se apagan las cámaras y ustedes siguen... O sea, si algo íntimo, obviamente sí. No tendría ningún problema porque realmente me gusta... Si voy a decirle algo, si voy a hacer algo, creo... que mientras más íntimo... Sí. ¿Y tú, Trini, entrar? Yo no. ¿No? ¿A nada con televisión? O sea, no sé si a nada, pero no me gustaría entrar. Creo que me expongo mucho... Sí. Y no es algo que en verdad que era... No. Sí. No, así que no. Y ahora las redes sociales están súper cuáticas, entonces igual... No. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado. Oye, Trini, pero claro, por ejemplo, lo que decía la Bane, si pasa un mes, dos meses, que no ves a la Bane, tu mamá, y te ofrecen, con cámaras, poder ir a visitarla a la casa. ¿Sabes que con cámaras? No, no sé, no creo. No me gusta mucho con cámaras. Sí. Prefiero las cosas más personales. Ya. Sí. Sí, más complicado. Oye, Trini, están escribiendo mucho por ti, la gente está bien pendiente. No puedo leer nada. Estaban preguntando a Arlo por la Pascu. Estaban preguntando por la Pascu. Está durmiendo. Está durmiendo. Dice, ¿cómo está la Pascu? ¿Cómo está la Pascu? Hoy día más le preguntamos si la extrañaba y dijo que... Hay que ver si la ha pasado bien, así que... La Vero subió una historia el otro día que la extrañaba y pues cómo no, imagínate, yo estoy todos los días con ella. Sí. Claro. Sí, sí, la extraña. La extraña su locura. Sí, se extraña. Sí, de todas maneras. Son una música... Son una música como... No, sí, mi reloj, mi reloj. ¿Ves a dormir? Sí. ¿Vas a dormir? Oye, ¿cuántos faltan? 52 segundos. Ah, pero ese contador está... Oye, no, pero mira, ya está... Está saliendo el jensei con el creído. Ya está saliendo los que... Deberíamos subir el volumen para poder... A ver. Escuchar y ver lo que está pasando. Ahí van a partir ya. Dale nomás, Trini. Qué miedo. Ya está terminando los socios de la parrilla. Ahora pegadito parece que viene tierra brava. Está terminando. Qué emoción. Se subo mal o lo dejo ahí. Estamos bien, estamos bien. Ahí estamos bien. Vamos a ver qué pasa. Oye, no se pueden perder el programa Socios de la parrilla de Año Nuevo. ¿Por qué? Viene buenísimo. Eso es buenísimo. Les paso el dato. No se lo pierdan. ¿Con quién fuiste, Fane, tú? Fui con... Con Kenita. Con la Kenita y la Latife. Ah, mira. Pero estuvo súper interesante. Estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Ya estamos listos para eso. Ahora se viene así los primeros minutos de Tierra Brava. Nosotros no hemos visto nada. No hemos visto nada. Oye, para la prensa. Volvamos a decir que nosotros no estamos en Perú. Mira, ahí está. Como de nuevo. Tres, dos, uno. ¡Ah, qué terno! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, ahí vamos, vamos, vamos! Empezó. Empezó. ¡Ay, qué lindo! Punta Sal. ¡Oh, qué lindo! A 4.465 kilómetros de Santiago. Mira, qué lindo. ¡Qué bonito la tortuga! ¡Qué hermoso! Y eso es Perú. ¡Qué precioso! ¡Oh, mira el lugar! ¡Precioso! Mira los pescaditos. ¡Qué me está fumando! Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están los índices? Ahí está. ¿Quién se puede meter? Igual parece reality antiguo. Sí. Eso es lo que busca Canal 13 como... Sí, el formato. Como el formato antiguo, editado, más entretenido. Estaban con Pancho y llegaron súper rápido ya. Llegaron rápido a Perú. En un jet, en un jet. Oye, dígamosle a la gente que nos puede seguir viendo a través del celular. Puede estar mirándolo en la tele. Y puede seguir escuchando nuestros comentarios de qué pensamos y cómo reaccionamos de lo que está pasando. Y que comente para ir leyendo a la gente qué opina del reality. Sí. O si algo no le gustó, de repente. Excelente equipo, dice Trini. Eres muy linda. Saluda a todos. Sí. Mira, Junior... Mira, Junior... El Thor chileno. El Thor chileno. Yo les dije que se creía a mí, ¿no? Síguenlo. Oye, en esta primera etapa son todos amigos y todos son buen honda. ¡Mira! ¡La jefa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira, Quintana! A ver. Ya se logro, porque soy el rostro más importante de la realidad. ¡Eso, obvio! Soy el rostro más importante de la realidad. Lógico, lógico. No, qué mina. Mira. Con taco en la arena. Con taco en la arena. Con taco en la arena. Es muy Pamela. Se le fue el glamour. Se le fue. Se le fue el glamour. Se sabía que iba a pasar eso. Mira esos zapatos, primera postura. ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! Mira el Junior. El Junior la cagó. Es que iba para cagar. Ya partimos mal. ¿Dijo la Pame cuando había Junior? Junior. ¡No! ¡Chuta! Se baneaba ahí. ¡Chuta! ¡Eso, mi jefa! ¡Mina la Pame! ¡Mina, linda! Demasiado mina. Mira, de la mano solamente. Señorita para ti. ¡Señorita para ti! ¡No quiero conocer todo esto! ¡No! ¡Chuta! ¿Por qué caminas así? ¡Mentira! Trini, del 1 al 10, ¿qué tanto extrañas a tu mamá? ¡Dicen por acá! ¡Fabio! Por ahora yo creo que un 7. Un 7. Igual es harto. Igual extrañas a Harto. Igual es harto. Extraño tanto, sí. Oye, ahí va Shirley y... Fabio. Fabio. Fabio, que preguntamos por él. Oye, es alto. Ah, ¿y ella es la anfitriona? No, no, no. Oye, es malto que la Pame. Sí, es altísima. Sí, pues mira. La Pame lo está recibiendo todo. Es su casa. Shirley. Más de mil mujeres. Oye, interesante que Canal 13 dona Junior y a la Pame como anfitriones. Como anfitriones. No, como que llevan... Sí. Esta primera parte de reality. Él es él. Ah, es él. Jonathan. Jonathan. ¿Qué dijeron antes? Ah, dos besos. Oye, con todos a dos besos. Al tiro. Con todos a dos besos. Teresa Ciudad de Andiatra, ¿no? Sí. Sí, de todas maneras. ¿Qué edad tiene? 27. Igual. ¿Qué me importa las dadas dicen por ahí? Oye, es guapísimo. Team Fiera ponen en todos lados. Team Fiera. Sí, Team Fiera. Hashtag. Yo soy predicente, tú decís llamarte el gato. Pero el gato tiene nueve vidas. ¡Apa! ¡Oh! Chuta. ¡Oh! Y ahí llegaron. Ah, todos dos besos. Sí. Mi amor está ahí. Saluda a Pame. ¿Dónde está la Pame? No. ¿No ha saludado a la Pame todavía? No. ¿Mitad chileno, mitad venezolano? Sí, ya la saludó. No, ya la saludó. Dos besos. Dos besos. Le dio dos besos. Lo que pasa es que la Pame está recibiendo los... ¡Miguelito! ¡Eso! Con Alita. Ay, qué tío. Por si acaso. Que Miguelito no sabe nadar igual que Pamela, ¿eh? ¿En serio no sabe nadar? No, no sabe nadar. ¿Qué hermoso? Oye, que la gente vea la tele y ponga su teléfono al lado viendo nuestra transmisión. Que vaya con nosotros. Lo hacen increíble. Tía Pamela, ya ahí estamos mal por Miguelito. Tía Pamela. Hashtag Tim Fiera. Suerte, Pame. No, y Miguelito realmente es muy chiquitito. Muy, muy chiquitito. Uy, se ve bonita mi mamá. Se ve preciosa. Esa es la... Shirley. Uy, se parece... ¿Quién? A una chica que estuvo en un reality. A la... Angie. Angie Jibaja. Angie Jibaja, sí. Se parecen mucho a Angie Jibaja. Toda la razón. Sí. Entro... Soltera, soy soltera. Digo lo que quiero. Soy una mujer bastante exigente. Me ha ido más. Es bonita. Ahora ya tengo los ojos un poquito más abiertos. Oye, gracias a toda la gente que nos está acompañando. Sí. Que comenten. Vayan comentando a ver si les gusta, si no. Ya me cayó mal Junior, dice. Sí. Ya me voy a decir. Se ve hermosa nuestra Pamelita. Bella, bella. Miguelito es como estar viendo el muro. Mira, ¿qué tal? Su pelo. Harto pelo a la Pamelita. Mucho pelo. Oye, pero Miguelito es peruano. Miguelito es peruano también. Ah, claro. Tienes toda una razón. Ese pelo a la Pamelita le queda maravilloso. No se ve, Miguelito. No se ve ahí, sí. Ella, Camila. Camilísima. Ella es Camilísima. Sí. Preguntamos por ella. La primera que preguntamos acá en... Sí. En la tira de cartas. No me gusta ella a mí. A mí tampoco. Un amigo. Tú sabés que, Vanessa, les cuento algo. El día anterior a que se fuera a la PAME, nosotros hicimos una sesión de fotos. Ya. Para una revista. Ya. Y llegó esta niñita, Camilísima. Ya. Ni siquiera nos saludó. Bueno, a mí, ¿por qué? Pero ni a la PAME, ni a nadie. No te puedo creer. Sí, sí. Ay, no mal. Y en el aeropuerto nos equivocamos con Danilo de etiquetar una maleta y se nos coja. Sí. ¿Te acuerdas, Danilo? Sí, es verdad. ¿Habamos la verdad? Sí, esa es la verdad. Pues aquí estamos hablando con la verdad. Pero ahí se ve con muy buena onda con Pamela. Ahora, bueno, ahora estamos mostrando el futuro. El primer capítulo. Son todos buena onda. Son todos buena onda, sí. Son todos amigos. Todos se llevan bien. Después se vive de los grupos. ¿Y él es chileo? No. No, él es puertorriqueño. Cantante urbano también. Oye, en Twitter dicen la PAME, cómo se nota que maneja, que tiene buen... Sí, de todas maneras. Viste que la PAME la han visto. De su experiencia. Sí. Ahí viene una caezón. Paz Luz dice, la Camilísima es rara. Ella es la de... Bárbara dice, qué fresco los tipos, dando dos besos. Ella es la de la micro, ¿no? Ella es la tía de la micro. Ella es... Azar. Azar. Mira. Ah, amiga de Pamela, muy amorosa. Sí, parece. Están todos impresionados con Miguelito. Sí. Mira. Divina. Mi mamá tiene una esquina. ¿Quién es ahí? ¡Eva! ¡Eva! La PAME la dueña y el reality son por acá. La Eva Regia. Regia la Eva. ¿Qué edad tiene la Eva? 52 años. Cachate. Cachate. Mira, la gente en el chat de YouTube, la Eva, amo a Pamela, Jessica Jaldana, Giselle que regia la Eva, Claudio Muñoz, llegó la Eva. Me encanta la dupla de Pamela con Eva. Sí. Está estupenda la Eva, mírenla. La Eva que hace rato no estaba en la tele. Sí. No voy a hablar. Pero una vez al año no hace daño. Oye, Derek, tú te fuiste con Eva en el viaje. ¿Cómo estuvo el viaje con la Eva? Estuvo bueno, pero hubo una turbulencia llegando a Perú que estuvo complicado. Y ahí se asustó harto. Y ahí nos asustamos. Dile que a la gente que tenéis buena onda con la Eva, tú. Ya, pero espérate. Y la Eva, ahí viene el... Ahí viene el... La Eva iba nerviosa. Iba nerviosa, sí. Sí, nerviosa y ansiosa. Media que arrepentía de entrar a este reality. Y yo, sí. Ay, el paso. El paso base. El paso base, sí. Minaza la Eva, dicen por acá. No están a la altura de Pamela. Carolina Ponce, me encanta la Pame. Nancy Leiva, Luis. Ahí está Sal. Uy, se nota cómo marca la presencia la Pame. Mira, dice, tía el Barça más viejo que las dos juntas. Ella es la que hacía ticto en la micro. Oye, hay dos participantes que no han confirmado que hoy día los vamos a conocer. ¿O no? Sí, dicen que al final del capítulo, cuando llegan, es lo que salió en redes sociales. Daniela Castro y una chica colombiana, parece. ¿Está Daniela Castro? No. No se nos vamos a enterar ahora. Eso dicen, sí. Ah, no. Ahí va la Guaren. Es muy Fran. Sí, Fran Mayra. Fran Mayra. Sí. ¿Cómo te llamas? Valentina, pero no hay Guaren. ¿Cómo es? Miguelito dice que es el Guaren. Ah, y ahí viene la Cami Arismendi. Muy simpática. Oye, muy simpática ella. Muy simpática, muy amorosa. Canta. Increíble. Canta espectacular. Oye, igual se parece a la Daniela Arangui. De Daniela Arangui. Tiene algo. Canta hermoso. No, tiene una voz. Increíble. Y guapísima. Sí. Oye, ese John Day. Porque ella no tiene pareja, ¿o sí? No. Ella fue expuesta a todo. Oye, ese Junior ahí. Ahí. Y terminan Juniorcitos. Juniorcitos. Es un Juniorcito chico. Pero veamos ahora cómo es cuando se conocen, po. Claro. ¿Qué va a decir Junior? Me dio vibra a la rubí. A la rubí. A la rubí. Sí. La que dijo que le gustaba. Que le gustaba el reality. Sí, el reality. Ahí están juntos. Oye, Junior no pidió jugo naranja. Me gustan las mujeres. Me gustan los hombres. Pero más me gusta. ¿Te acuerdas de esa frase? De la rubí. Mira. Ahí va. Ahí va. Simón. Que dicen que es como la Didi. Sí, pues si lo molestan que es Simón Kreuzberger. Oye, yo soy más audiovisual. La música del reality se quedó en el 2008, sí. Sí, pero también puede ser el approach de Canal 13. Yo creo que no es al azar. Ah, ya. ¿Tú crees que es? Sí. Yo creo que están tratando de tirarnos para como a rememorar los grandes realities del 13. Alejandra Gisela González Cortés dice, me carga Junior. Se creyó Diego. ¿Qué pensamos de eso? Es Diego. Es que llevó con otra parada. Sí. Llegó con una parada. Sí. Y la gente no le cayó bien, ¿no era? Sí, pa. Sí, mira, tampoco está tampoco con el equipo, tampoco como... La paz me contando toda su vida, como ellas tan así, pero como... Ya, pero me parece que va a ser un desafío llegar. A ver, ya lo salva. Cuidadito. A ver. Cuidadito. Cuidado, Jonathan. Cuidado, Jonathan. Sí. Ah, mira, se lo está engrupiendo. No. Se lo está engrupiendo. Tiene que saludarme. Uy, tiene algo la Daniel Arángue. Sí, se parece. Sí, se parece. De verdad. De verdad. A ver. Ahí, ahí. Uno, dos, y ahora... ¡No! ¡No! El primer piquito. Al tiro. Al tiro. Al tiro. Al tiro. Con todo. Mira. Y él no se negó a nada. Oye, lo bueno es que él tiene colgado un modo de bruja. Que lo pueden encontrar en vanesadoros.cl. ¿Y eso qué significa? El cabo de bruja es el amuleto de protección más fuerte que existe. Porque es un contra automático. Mira. Perdón. Están dando piquitos con todo. Mira. Mira, mira, mira. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ay, no. Espérate, yo quiero ver a la pame. Mi mamá, no sé si se prestará. Yo quiero ver a la pame. Ah, no, está ahí senta. Oye, el vestido de la pame, precioso. Estupenda. Precioso. Es como de magia. Mira. Uy, pero la Eva dándole piquitos con todo. Con todos piquitos con todo. ¿Y ahí? A ver, Simón. ¿Y ahí? ¿Ya por Simón? No, Simón no. Simón. Muy Simón. Estupendo. Eso. Mira. ¿Viste? Eso. Simón de la Costa es él. Es muy él. ¿Picólogo? Bueno, que la Habana dijo que Simón también iba a llegar a dar un poco de contención al programa. Sí, 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 sí. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ahí llegaron los chiquillos Sergio y Carla Ya pues yo creo que se pongan a pelear Ahí están todavía con teléfono O sea Sí Mira viste ahí Shirley está con celular También La Eva también Bueno nosotros tuvimos Imágenes de esto también Están en el video Están en el video Que subimos Bacán Ahí está Pamela también Mostrando todo Hola Buenos días A cada uno de los participantes Oye voy a preguntar por el rating Eso Preguntemos Pregunto por el rating A ver Empezó el reality Yo no me lo pierdo Yo no me lo pierdo No está buenísimo Qué lindo Hermoso Pero ahora No van a estar ahí en el resort No no yo creo que aquí les están dando una propita Para que disfruten Como unas mini vacaciones Antes de entrar a Cuando vean lo que viene Claro En la mañana En la mañana En el matinal El viernes de haber sido Lo vi Mostraron a la Carlita Como en algunas locaciones Dentro de donde van a estar Y de verdad Es crítico Sí Mostraron algunas piscinas también Había una piscina muy bonita Y había otra que era como Como de latón Sí Como de latón Sí Sí Oh ¿Cuántos participantes hay ahí? 16 parece Que no me equivoco O 14 Cecilia Soledad Yende Falta la botota ¿Qué pasó? Dicen que entra después Entra después Sí Días después ¿Y ellos no se conocían Antes de ahora? Uy Tengo el rating Tengo el rating Eso Llegó el rating A ver Me acaba de llegar Guau Mira Cuéntalo Cuéntalo Este es el rating Que comenzó Bueno yo dije Así Así Ojo A las 10.31 ¿Qué hora es? Ojo Alder ¿Hace dos minutos? Sí Canal 13 Están ahí 13 puntos Harto Chile Edición 15 Guau Harto Estamos ahí No estamos ahí La gente va a hacer Muchos zapis No idea Ah pero mira Televisión Perdona Televisión me informan Todavía no empieza el reality Están en prensa Ah Tienen un reportaje bueno Bárbara dice Se nota que la chile Es conflictiva Sí ¿Qué dice Romela? Ojalá dure la jefe Y no se devuelva No la pame va a durar Oye esa mandíbula de la pame ¿Qué se hizo antes de viajar? Nada La firme Tiene una mandíbula Bueno es que la pame siempre ha sido linda A ver Al tiro ¿Y de quién dijo eso? No dijo de quién No dijo de quién No dijo de quién Sí El 13 en 13 Y yo no sé Nos damos cuenta Igual estamos un poquito apartados Pamela Trending Topic Pamela Trending Topic A ver Sí Tengo la fortuna Que me lo mandaron recién Maravilloso Trending Topic Pamela Díaz Pamela Pamela Trending Topic Número 3 Pamela tenía que estar En este reality Sí o sí Trini ¿Qué comentas? ¿Qué te parece Los primeros minutos De Tierra Brava? Todavía no Todavía no O sea Que todavía siento que no veo nada Entonces no puedo opinar Claro Estamos en la presentación Claro Pero sí me hizo ruido Que haya dicho al tiro Lo de Lo de esa persona Claro Lo de las personas Hoy la gente dice Que están viendo el reality Solo por la pame Sí Muchos ejemplos La gente que está conectada Con nosotros Eso va a generar Mira Elizabeth Martínez dice Vamos Pamela Ella sabe Seca Ídola Saludos Trini Grande Pamela Patricio Leiva Aquí en el chat de YouTube Que le vaya bien a Pamela Díaz Fernando Sepúlveda Rodurán Pamela Mejor Se tatuó Tierra Brava Se tatuó Tierra Brava No Sergio Lago y Pamela Díaz Siguen igual cuando vi La Granja Sí Sí Eso comentan Increíble Y esta decisión Me costó mucho más Que la del festival de Viña No Más que Viña La Eva tiene hijos grandes Sí Sí Son mayores de edad y todo En algún momento dijeron que Paulina Nin Paulina Nin Sí En algún momento Sí Decía que podía entrar Oye de ahí podríamos preguntar en comerciales si hay nuevas personas que pudieran entrar Eso Que todavía incluso ni siquiera Que no están confirmadas Oye vamos a hacer una selfie para retratar este momento Sí Porque no podemos olvidarnos que estuvimos acá en el primer minuto Tierra Brava Ahí está Buenísimo Mira Pamela hablando con Miguelito Mira ahí la Eva dice claro Quien necesita mayores Dice que le gustan los niños más chicos Bueno ahí no hay nadie mayor Así que podría caber la posibilidad de que Fabio ¿De dónde es? ¿Por qué tiene ese acento? Fabio Dicen que es español parece Mira aquí va la presentación Islas Canarias Ah vive en Perú Ah mira ¿De dónde es? Oye empezó en Paña pero vive en Perú Empezó en Gran Hermano Ya pero amigo Me comentaron Amigo ¿Qué importa? Estamos viendo Tierra Brava en Canal 13 El canal de los realities amigo Que quiero ver la competencia Muy bien contenta de estar aquí Es una nueva oportunidad para mí Es muy impresionante Para los que no te conocen Quiero darles algunos tips de Kirle Tiene muchos seguidores Sí Chile tiene más de 2 millones de seguidores En redes sociales No soy moneda de oro Es una frase muy repetida Si caigo bien bien Y si no también Nací sola Ay me cayó mal Sí Chuta Me cayó mal Yo creo que se va a llevar muy bien con Pamela Dicen Le conviene a ella Ya empezamos No mal No mal ¿Cómo le va a convenir a la Pamela Llevarse bien con ella? Mira ¿Entró soltero? Sí 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 Lo dijeron en todos lados Es que ahí está contando Pero hasta hace unos días estaba con Daniel Arán ¿Qué pasó ahí? ¿Qué habrá pasado? No Pues si dijeron que no Que llegaron como a un acuerdo Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso de acuerdo? Dale nomás a Pamela Ahí está la tía el metro Dale nomás Vaya nomás Vaya nomás Ven para acá Dani Lo estamos viendo El primer capítulo de De Tierra Brava Y también estamos leyendo sus comentarios Que están ahí En pantalla Paso para acá Paso para acá Dale a Nilo Tomás La Guarén La Guarén Amiga de Fran de Fran Mayra Del otro reality Estafadora ¿Cómo estafadora? Ah pero entró Chorita parece ¿Entró botes? Sí A ver qué dice la gente Pamela le dijo Le conviene Me encanta la PAME Tiene que ganar Dice Graciela Gutiérrez Guácala Luis Se siente raro Se siente raro ver que comencé Viendo a la PAME Súper chica Ahora veo a los participantes Son casi puros hueones de mi edad Estamos viejos Oye Lelita linda dice El más guapo Ya se fijó en Pamela hermosa ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que ya se fijaron ya en la jefa En la PAME El más guapo dice El más guapo parece que debe ser Fabio O Miguelito quizá Miguelito 1,6 mide Miguelito 1,6 No se va a chicar Miguelito Francisco Arellano dice Yo pensé que Trini entraría No Trini Reality Amiga micrófono No, no, no Yo Hola, Cecil Hola, Carla ¿Cómo están? Sí, ahora voy Sí Oye, muy guapo y guapa Todos los chicos Oye, recuerden que enciendan la tele Y pongan nosotros la Sí, pueden poner en el YouTube Nuestro React Y en la tele Es que digamos la verdad Canal 13 no nos dejó Sí, no nos dejó Sí, esa es la verdad Trini Esa es la verdad Nos pudimos poner ahí Porque si no Nos podían bajar la transmisión Y Canal 13 no nos dejó Así que amigos de Canal 13 Si quieren Dejarnos Chiquitito Poner una foto Una foto por último Oye, que milísima Que la vincularon con Alexis Sánchez No, sí De hecho dicen que Sí, estuvo en Europa parece No te puedo creer Eso dicen Qué dice la gente De todos los personajes Que están ahí Quién puede ser el ganador A ver, vamos a ver Qué dice la gente Pamela y Simón de la Costa Los mejores Cacha ¿Cuándo entra la botota? No tengo idea El futuro fuera de órbita ¿Cómo? ¿Dónde Cési Y pa' dónde vamos? Simpático Simpático, sí También estuvo en nuestro video De la mañana hoy día Ojalá la PAME Bueno, ahí están respondiendo Quienes pueden ganar Vamos fieles ganadores Y única Saludos desde Magallanes Mira, Gloria Godoy Gloria Godoy Está con el celular Y está en televisor Estoy con la tele Y ustedes Sí, que Canal 13 Se nos contrate Sí Eso necesitamos A ver ¿Tú crees que La jefa se puede fijar En ese hombre o no? Yo creo que no Yo creo que Yo creo que lo va a ver Como un niño Sí De hecho lo dijo Como Sí De hecho nos dijo Y entre las personas Que vimos ahí En el De los integrantes ¿En quién se podría fijar La jefa? Ni yo ni los playboy No, yo No sé En verdad Yo creo Es que No los veo muy su tipo Eso iba a decir yo Eso iba a decir yo Sí Pero yo creo que Quizás podría ser Es el Que no me gustó Jonathan Sí Eso iba a decir yo Que conociendo a la PAME Como que ninguno Del estilo Ninguno de su tipo Creo yo Sí Yo estoy con la tele Y usted en mi celular Mira Giselle Zavala Muy bien Anita Ruiz También Aquí apoyando a la PAME En la tele Y viendo la redacción En el celular Vamos que PAME Que ganamos Maximiliano Hermijo Lidia Pinto También Están todos ahí También con el celular Y Y Y el YouTube Mira Y el YouTube Veándolo Vamos a mostrar unos men Espera Déjame mandármelo Aquí ya comienza Igual la PAME Me dudó harto La invitación al reality Porque Después de tantos años Volver A A este estilo De formato Es bien complejo Sí Igual debe ser difícil También Trini Tú lo conversaste Con tu mamá ¿Cómo te dijo Que iba a entrar? ¿Y lo conversaron antes? O sea Nunca lo conversamos Porque al final Es decisión de ella Eso Nunca lo conversamos Porque al final Es decisión de ella Claro Pero Pero sí Nos dijo Obviamente Oye Sabés que Me llamaron Para reality La verdad Nosotros somos Todos De si quería Hacerlo Al Entonces Nadie le dijo Nada Tampoco Claro Al final Si ella quería Hacerlo Iba a ser Igual Ahí mismo Le van a quitar Los celulares Ahí mismo A nosotros Nos llegó Mensaje En ese momento Contémosle a la gente Que sí Que nos llegó En ese momento Sí A mí me llegó Uno Que dijo Que se había quemado El 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 teléfono O no sé Si quemado Ahí dijo Se calentó Eso ¿Qué pasó? Ay Ahí tienen que dejar Los celulares La jefa Ya lo dejó Sí Ahí viene A ver Ya atrás Debería ser Mateucci Mateucci Dicen que el último mensaje La última llamada Fue a Daniela Arangui Sí Dicen Y por eso Daniela también Está un poco enojada Porque le prometió Dicen Cielo, mar y tierra Y No pasó nada Y lo tiro ¿Se puso a llorar luego? Adiós Tía No No No, pero Miguelito no Es un participante más Bueno, les cuento chiquilla Ya dejaron los celulares A la jefa se le calentó el celular Se le calentó Y Lo están guardando en esa cajita Sí A mi mamá sí lo dejó A ver En mucho tiempo Mientras estén viviendo Esta experiencia Gracias a todos Emociones, ¿no? Eva Lágrimas La distancia Ah, mira Bueno, contemos que la mamita De la Eva Está un poquito enferma Entonces le costó mucho También entrar al reality Porque No iba a poder viajar Lo mismo La jefa está un poco emocionada ¿También? Sí En la vida Yo vivo presente Siempre digo lo mismo Y estas oportunidades Que tenemos todos Hoy día Que maya Que amábamos Hoy eso, ya El sentido de no Andar un reality Es una experiencia Muy importante para mí Te agradecer a Canal 13 Este formato Donde vas a hacer un reality Que me parece muy importante Que solo estoy aquí A pasarlo bien Y quiero que nos caquemos De la risa Que disfrutemos Y que nos guiamos Y si lloramos juntos Y si hay que carackear juntos Pero el día Yo creo que es muy bacana Y viva esta reality Y otra Toma Ahí duele ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¿y qué irá a pasar ahora? ¿Por qué lo toman así? Se van a la casa inmediato Se van a la casa al tiro O van a disfrutar Carretean Miguelito 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 Uy, aquí viene Uy, quiero ver ¿Cómo van? Van todos en unos yates Parece Se hagan felices Obvio Celebrando Con un trayito Con un trayito, supongo Eso ¡Epa! Eso Miguelito siempre con Con las alitas Sí ¿Y dónde está la chica? Mira ahí, Matebuchi Ya abrazado Con azar Sí ¿Qué dice la gente? A ver Yo también estoy viendo eso A ver Vamos para Pamel Elizabeth Fabres Cecilia Soledad Dice No estamos ni ahí Con el otro Mira, mira, mira Apa ¿Qué pasó? Mira, mira Está hablando con Jonathan Su novio que no es su novio Matebuchi que juega a Padel Con la Pame Sí, son muy amigos Buenas también Pues sí Oye, están como muy cerca Igual ¿Viste? Uy Bueno, por eso quizás terminaron Danilo es más fan que todos nosotros Danilo es más fan Sí, es que me gustan los realities de Canal 13 Son muy buenos Son muy buenos Sí, hay que apoyar a la jefa Mira a la jefa ahí en el medio Mira, por Dios Mira Eso Muy pa' mí Ah, pero Miguelito contra Chirly ¿Cuántos años tienes? Mira, Susana Estoy a cuatro ojos Aquí En la tele Y allá Cuatro ojos aquí Y allá 34 Tiene Chile Que arrastra mucho público Sí, más de dos millones de seguidores parece ¿Qué tiene Miguelito? ¿36 parece que dijo? Sí Pero ¿Qué? ¿Lo pisó? ¡Oh! Para mí ¡Oh! Que no lo tiré al agua Para echarse otro micrófono Pero igual así juegan ellos Por si acaso Aquí el ejemplo no había pensado ¡Mírame! Igual me van ganas de agarrarlo y tirarlo Al agua Yo lo andaría trayendo como un bebé Como de ¿Cuál es el videotipo? ¿Ahí vieron como la Luli lo agarró? Sí, como con la cabecita Oye ¿No saben a dónde van? ¿A dónde van a llegar? No Bueno, nosotros tampoco sabemos Van directo a la casa ¿Qué va a pasar? ¿A la casa? ¿Y eso? ¿Le irán a hacer una fiesta? ¿Algo? Claro Como mi despedida A mí me falta ahí un poquito de trago ¿Cierto? Como están todos acostados Sí Una cosita poca Imagínate un ramazote Un mojito ¡Ay! ¡Qué rico! Las aguas peruanas No, y mira Ya van los hombros rojos Debe hacer mucho calor Un pisco sour Un chilcano Un chilcano ¿Qué varia que te tomaste también En Perú también tú? No, yo soy bisexual Dice Jonathan Claro, que se puede enamorar De un hombre o de una mujer Que tuvo novia Y que también tuvo novio Y después novia Y después novio al mismo tiempo Dice Y él tuvo novio Y él novia le dejó Ah, tuvo como una relación Parece poliamorosa Sí Como al mismo tiempo Un hombre y una mujer Ah, y ahí está Jordi O sea, que Eh Eh Junior Junior, pero ¿Cómo se llamaba el de Titanic? Ah Leonardo DiCaprio ¿Y cómo se llamaba su personaje? Eh Jack Jack Y Rose ¡Ahí llegó Rose! ¡Ahí llegó Rose! No, esa escena Rose Aguata Pelay A mí no me gusta Jonathan Para Pamela Isan ¡Ay! ¡Se está sacando la ropa! No, se volvió loco Se volvió loco Siento que se va a caer O sea, hay que tener cuidado Siento que se va a marear ¡Ay! Ahí va la Warren ¿Qué dice la gente? Planché temprano Para ver esto Sentada, tranquila Eso Sí, él hizo las cosas antes Aunque igual se puede planchar Mientras se ve tele Mucha gente lo hace Sí ¿Tú Daniel lo hacía a veces? No, yo soy de las que antes demoraba, no sé, cinco horas en planchar toda la ropa de la casa Ya Mira, ¿qué hacían después? Mira, ¿qué hacían después? Que sacaban una polera y caía todo y las cinco horas a la basura Entonces ahora lo que hago, doblo bien la ropa cuando la saco la secadora Y listo Y listo Y si necesitan algo como urgente, una camisa, una polera Se plancha, sí, muy bien Igual veo al Junior con la Warren ¿Tú dices? ¿Tú dices que la Warren le da la pasada? O sea, no sé, pero igual se ven ahí como... Sí, se ven muy simpáticos, muy cómplices Sí, amorosos Es que bueno, los primeros minutos son todos amigos, hay harto cariño, hay harto amor Mira Ah, pero mira A ver ¿Y eso? ¿No habrá una competencia al tiro? Ah, no, yo creo que quizás dividen los grupos Al tiro, sí, puede ser ¿Y cómo? Ahí está ¿Los van a dejar ahí? ¿Que lleguen nadando? Mi mamá se ha hablado Pues sí, porque tu mamá no sabe nadar ¿Y el Miguelito igual? Yo dejé de ver una película por Pamela Ah Bueno, aquí estamos en el react de la People con toda la gente Estamos leyendo su comentario No podemos tener la imagen porque nos retan de Canal 13 Nos pueden bajar el canal Pero pueden tener en la tele Eh, la transmisión Y nosotros en el celular y escuchándonos Sí Puede ser muy compleja Recuerden también que este capítulo queda arriba Que todas las predicciones que hizo La Habana al principio Están al principio también Así que las pueden revisar después Mañana, pasado Y me gustaría también que nosotros hiciéramos como predicción Como decir ¿Quién llega a la final, Vero? Pamela Díaz ¿Con? Pero es que depende del grupo Tres Pero al tiro Ah, yo digo lo que están Claro Que Pamela Miguelito puede ser Sí Puede ser Con lo que dijo la Habana Sí Puede ser Puede ser Más ágil Dame tres Pamela Miguelito y La Botota Me encantaría Sí Tú Trini ¿Qué piensas que puede llegar a la final? De lo que hay visto De lo que hay visto, claro Que ha sido muy poco Obviamente Mi mamá Claro Pero igual Sabes que está difícil Como que siento que no te puedo decir Al tiro, al tiro, al tiro Pero yo creo que una de las cosas Sí o sí mi mamá Ya Y yo creo que Le tiraría ficha al Junior ¿Al Junior? Porque lo puede salvar igual Sí, claro puede ser querido Por eso Porque igual el Junior es chistoso Entonces Espera, te parece que se tienen que tirar Y Miguelito y La Pame No saben nadar Pero aún más grande No puedo tener Al mar ¿Viste? ¿Qué va a hacer La Pame? Mis finalistas son La Pame Están sacando Oye, a mí La Pame Sí La La tía Metro Azar Finalista Zolabarrieta Nicolás Nicolás Sí Y puede ser Claro Y puede ser Simón de la Costa Me lo juego Como finalista Para mí Sí El Zolabarrieta Tiene Condición Condición física Sí Entonces igual yo creo que Puede ser por ahí El Miguelito por agilidad quizás Claro ¿Y La Bane qué piensa? ¿Quiénes podrían ser los tres finalistas? La Pame A la Pame no la pueden No la sacas No la pueden sacar Ya No Porque La Pame es como Núcleo Ahora Me gustan mucho Las chicas Del Metro O del Azar ¿Sí? ¿Azar? Sí Ella La veo como Super Power Siento que con ella Mira está guardando Las extensiones ¿Quién? ¿La Guarín? La Guarín se está sacando el pelo Se está sacando el pelo Ah se van a tirar Sí Pamela Azar Azar Y Podría ser Junior Junior Podría ser Junior Sí Ah mira Sí La botota igual La botota igual Sí Mira a mí me gustaría Que llegara Bueno Pamela Que obviamente ganara el reality Sí Me gustaría que llegara Simón También Ah Sí Y Y Jonathan También podría ser Puede ser Sí A ver Vamos con la primera prueba De inmediato Al agua Espérate ¿Y la PAME? Eso creo No pero no todos ¿No todos? No todos ¿Ahí está la PAME? ¿Ahí está la PAME? Ahí está la PAME Tomó el pelo Ahí está la PAME Junior mira No se quiere tirar Mentira Ay no sale No igual es Y están A ver No saben nadar No están cerca Ojo No igual es peligroso No están cerca No están cerca Ahí se tiró la jefa Se tiró Pamela ¿Quién es él? Jonathan Ah Está complicado Está complicado Está complicado La niña no Se asustó Ah me puse nervioso Chiquillo Ay no Y mira no puede respirar El que está en el agua Con la cabeza Jonathan Jonathan ¿Por qué las tiene? Estás viendo la competencia La primera competencia ¿Dónde está la PAME? No la veo 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 Que buena Él lo lleva No y a la PAME La lleva Fabio Fabio Español Uy la PAME Le tiene terror a eso No la PAME Le da mucho miedo El agua La PAME Le da miedo El agua Que jugá la PAME Jugadísima Está jugadísima Cuando vamos a la playa Ni se meten No De las patitas No Ahí está hablando Muy bien Muy buena compañera Mira Es una actitud Sí Canal 13 Liderando en rating ¿Cuánto va? 14 y 12 Buenísimo 14 y 12 de elección Mira no estaban cerca No Están súper lejos Y mira Allá está la antorcha Bien que encender la antorcha Claro Trasladar el fuego ¿No? Claro Escuchando No están súper lejos Ya habían llegado Todos están arregladitos Están bonitos Están lindos Chuta Miguelito Ay Miguelito Más encima Más encima de la pantalla También como que lo levanta Así como Simba ¿Dónde están las condiciones Que dijo Vanessa? ¿Dónde están? Sí Va a tener que llevar la antorcha Porque gracias Gracias a Vanessa También Aceptó la jefa También Porque acuérdate Que dijo Tú le dijiste Sí Están súper lejos La gente La gente dice No es fácil hacer esa weá Vamos a la Pame Grande Pame Dice aseguró las pestañas Y el pelo Sí Ya mirá ¿Quién va llegando? ¿Chirly? ¿Quién llegó? La Camilísima parece ¿Quién es? Hay mujeres Una mujer y un hombre Mateucci Mateucci parece que es Sí Sí, Mateucci Sí, Mateucci Ah, tienen que arrastrar parece la antorcha La Eva Ahí está la Eva Sí, pero ese es Mateucci Y... Y Chirly yo creo Por el vestido, sí Chirly Es Chirly Arica Sí Y van tal como se subieron Ahí llegaron Y claro, esa ropa pesa harto también Por lo de la jefa Esa como maya Y habían unos costacos ¿Quién es la que está al lado? Ella es Chirly, amigo No, pero la otra Hay otra Otra mujer Oye, se veía bien La Guarende La Guarende La Guarende No, es grande Mira, es pesada Ay, tienen que arrastrarla Juniors, va a pena Y mi mamá Ah, era Camilísima Ahí llegó la Pame también Sí, parece que está al lado Mira, pero está lejos Igual el yate No, está súper lejos Ahí va el futuro Cami, Arismendi Y ahí está la jefa Ahí está la jefa Ahí está Mira, iba con el vestido Y ese vestido pesa Pesa porque reílo Sí Se la jugó Se la jugó Sí Ese vestido pesa Y ayudó a Miguelito Sí, convengamos Miguelito Ni Pamela sabían nada Bueno, Junior tampoco parece Ahí lo sacaron Bueno, ¿y para dónde van Con esta antorcha? ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver Todo el rato Tiran al Miguelito Para arriba Para más real Mira, Jai, de nuevo Vete que lleva la antorcha Te dije Ya, tiene que prenderla Eso todo igual puede Sí Algo puede pasar Que son El futuro con la Guaren Ahí la prendió Se apagó Se apagó Se la apagó la antorcha Está apagada Sí, se apagó Pero la prendieron Hicieron como boxers de niños Como Miguelito Es que debe ocupar Porque son Ahí está Ahí está Ah, mira las maletas Verito, mira tu maleta Verito Digamos ¿Qué llevó Pamela Diaz en esa maleta? De todas las maletas Pidieron hacer una maleta Claro Con las cosas esenciales Ahí debo reconocer Que yo estuve Porque todavía tenía acceso A estar con ella Claro ¿Qué cosas llevó Pamela Diaz En su maleta? A ver, en esa maleta Pusimos trajes de baño Vestido 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 Chaquetas Un par de tenías de noche Look de fiesta Maquillaje Para hacer ejercicio Sí, maquillaje Las palas Harto yoke y lente también Yoke y lente Sí Chagaleta Mira, ahí está Pijama Hay hartos comentarios Igual de la gente Mira Sí Ojalá que Pamela Diaz Amo Pamela Diaz Me carga Junior Seca la Pame Grande Pame Sí Grande Pamelita Está muy buena Nancy Leiva Grande Pame Perrando nomás como siempre María José León Hurra Daniela Onosa dice Ella no se tira Ella no se tiraría al agua Si no sabe nadar ¿Quién? Daniela Hurra Aquí una chica que nos está viendo A través de YouTube Ah, yo tampoco me tiraría ¿No, Erito? Sí No, pues yo no sé nadar ¿Tampoco sabéis nadar en realidad? No Y le tengo terror al mar No, y ni al mar A las piscinas A todos ¿Alguna experiencia? Sí En el mar No me pongo traje a ver ¿No? Deberías Deberías A ver los boxers de Miguelito Que tú nos decías Son de niños, ¿no? Sí, son de niños Le gustó a Miguelito Sí Sí Y la Pame ¿Por qué se ríe? Sí Fabio ayudó Bueno, a La Pampa Y a Miguelito también Sí Eso Sí Mañana todos con insolación, ¿eh? Sí, porque es mucho el sol ahí Si le dais cuenta, mira, la camis está muy rosada aquí Chuta Junior llegó tarde Parece que no es muy bueno para las competencias, Junior Llegó de lo último Es decir, la frase la pamea Sí Tengo hambre Qué genial ¿Cómo se para? Y qué lindo lugar Sí A ver, tienen un premio Una fiesta por último Sí, un carretito, un copete, más que sea Sí, el último carretito El último Qué bien ver a Carla en los reality Y lo hacen muy bien No, secan Era todo lo que faltaba ¿Qué día dan el reality dice, Danilo? Dicen de domingo a jueves De domingo a jueves Sí, de domingo a jueves De hecho, por eso cambiaron el purgatorio ahora para los viernes Ah, bueno, porque aquí tenemos un integrante, Canal 13 también Tiempo Por eso cambiaron el purgatorio para los viernes El sábado socios Socios Y al parecer también en la tarde van a dar un bruto grande como mejores momentos De tierra Ah, sería maravilloso Esa es la maleta de la pame, la negra con tachas La cuadrada Esa es, a ver, ahí No, ese es un cofre Mira, ver, atención No ¿Qué va a echar la jefa ahí? No sé Chuta Mira la cara de la pame No O sea, no es la maleta completa No No Chuta, quedó todo reducido en la... ¿Ropa interior? Sí La cara de la pame No lo puede creer ¿Estamos de acuerdo? No 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 de acuerdo, no Espérate ¿En un solo bolso? ¿Todas las cosas más importantes de todos? Sí ¿De todos? No, no Supongo que cada uno tiene su bolso Ah, cada uno tiene un bolso Claro, pero de una maleta a un bolso no te cabe nada No No Y una maleta grande No sé, por ejemplo Tú, Berito, que hoy día te alizaste el pelo No El realizador entre ropa interior Sí No te cabe nada en ese bolso Maquillaje No entra nada Uy, la pame la van a dejar de la última Para comentar a Miguelito Porque su ropa más chica Chica, no No, es injusto Está bien No, ¿por qué? Es proporcional Es proporcional Ojo, su ropa es más chica Sus zapatos son más chicos Claro ¿Qué van a echar? Tienen que correr Tienen que correr Ya ni hablo Oye, Maritza Lobo dice que la salud es Derek Maritza, saludos Salúdenme, vos, dice Tú salúdala, vos, Berito Paola, la mochila de Miguelito Sí, estamos en vivo Sí, pues nosotros seguimos en vivo Sí Todos los días caga el sueño para el reality Así vamos a estar todos Uy, la pame ¿Y la pame con qué está? ¿Con tacos todavía? ¿La pame? Sí No No, ya está ¿Qué híjole? ¿Qué hora es? Ahí ve, ven a decir la hora A ver Uy, la pame Ahí va a revisar su maleta Ahí está la de la pame No, la abierta Pero mira, está chata Sin ningún esfuerzo Con toda tranquilidad Sí, le ponen tiempo Y está chata ya Sí, ninguna Buzos también le pusen a esa maleta Sí, buzos Creo que ahora le hice falta En este minuto le hice falta Ay, la pame No, está chata ya Porque yo creo que Ella no sabe lo que lleva en esa maleta No, y aguérdate que además dijo que tenía hambre Sí Entonces debe estar chata Tú la conoces La pame es brava con hambre Agarró todo Como que no vio que Llevó nomás Me encanta el Derek Mira, tú Mira Me encanta Derek Mira Tía Paola Tía Paola Paola Campo ¿Cuánto sale el Miguelito? Tía Paola ¿Qué habrá echado? La jefa de polerones Buzo Mira, están todos cagados la risa con la pame La pame está bajoneada Es que tiene hambre Expliquémosle a la gente La pame con hambre Sí La mochila, Miguelito Está buenísima La pame está en el suelo Sí Sí Chata ¿Qué estarías tú, por ejemplo? Si tuvieras que Calzones ¿Ya? Sí O sea, obviamente ropa interior Los tra... No, es que no sé porque No tenís mucho momento de avanzar No, pues no hay muchas cosas Oye, espérate ¿Y artículos de aseo? Eso De su hora Sí, por su larga Su servilloviente Y las cosas que uno yo creo que sabe Qué más va a usar nomás ¿Un calzón? Ah, bien Es verdad Eso, eso Esa jefa Es su mejor momento, Pamela Cualquiera con hambre se pone así Jessica Ojea dice eso Ah, se puso la ropa Igual vivo Sí, vivo Llevamos ropa, claro ¿En qué se van? Vamos con todo Ah, ahí llegó una van Llegó un auto Es la... Es auto, quiero yo ¿O será otro participante? ¿Quién es? A ver ¿Quién es? A ver Ah, no hay otro participante No No Ah, no, es Sergio Sergio Ah, nos asustamos Oye, muy lindo el pasaje Vuelvo a insistir Hermoso Patricio Vizcarra te manda un saludo desde Calama, Trini A ver A ver, gran noticia Va a anunciar Anuncios Ay, no Dicen la botota No Igual injusto Igual injusto Porque por ejemplo No tuvieron que nadar No tuvieron que... Van a llegar con su bolso completo No con una mochilita No sabemos No sabemos No, pues Danilo es un... No sabe A lo mejor les pidieron menos maletas No, pero igual Pero no tuvieron que nadar Claro No sabían nadar Quizás hasta tuvieron más tiempo para elegir La zunga de Simón de la Costa Y de Jonathan también No, pero de lejos se ve como que no tuviera nada Está de Miguelito Es color como piel Sí, tienes razón Sí ¿Y ahí cómo se van? ¿Y ahí ahora? Simón va a ser buen partido Ah, con las cabras ¡Apa! Con una cabra Y tu mamá que le tiene miedo a los animales Sí, no le gustan los animales Y las gallinas también No, no, le dan miedo a todos los animales Ni uno, ni uno Acuérdate que te contó en el... Sí, que ella no tenía animales ni nada ¿Pero cómo lo va a hacer ahí? Con los chanchitos Ahí estaba de verde la... ¿Cómo se llamaba la que cuidaba? A la pame La... ¿La Carmen? La Carmen ahí andaba A ver Y la pame es complicada Para los olores así como... Sí La pame es quinta Sí La van a subir ahí No sé, muy contenta la pame No, está derrotada la jefa Mira Pero así como se enoja Se desenoja el tiro Sí, pero que ojalá nadie le diga nada en este momento Porque puede reaccionar más o menos Un minuto que no le diga nada Pero después va a reaccionar y va a decir... ¿Qué le pasó? Se asustó Se asustó porque había como caca Abrió y ahí... Sí Caca y caca Claro, dice que tengan cuidado porque el chanchito se puede tirar Hizo la caca, Junior Oye, él es chileno Sí, sí, Simón es chileno De hecho es de San Antonio Sí Ahí va la pame Mira Ay ¿Viste? Le tiene susto a los animales la jefa Le tiene susto Oye, ¿cómo nos va a dejar el adelanto al próximo capítulo ese irreal? Qué rabia Está muy bueno Trini, la gente te pregunta ¿Cuál crees que es la debilidad de tu mamá? Ah, mira, está buena eso La debilidad Uy, no sé ¿Los animales? No sé La debilidad Sí, yo creo que depende igual Pero en este caso los animales Le tiene harto como respeto, creo yo Hasta a los güeyes Hasta el perro que tenían, claro Sí Mira ¿Viste? ¿Viste? Le tiene un susto Y la mamá me dijo que nunca... Ha dicho Que nunca le ha gustado el contacto con animales No Sí, no Ella no sabe por qué muy bien es Eso se puede ver en alguna regresión o algo Claro Claro que sí Puede que haya... Sí Mira ¿Viste el futuro con la morena? Podemos llegar a algo como de... Sí, yo creo que ese es un buen trabajo para la pame cuando salga Porque siempre le ha tenido mucho susto a los animales Sí Quiero ver dónde van a llegar No los vayan a parar y los vayan a hacer caminar ¿Te imaginás? Esperemos que no Ay, la rama Oye, pero... No, la pame No, va cayendo la rama El pelo de las mujeres Sí, lleno de rama Sí, imagínate el pelo de la Pamela Y Rapunzel que se lo tiene tan lindo Se rompió una uña Se rompió Cosiguió una uña Igual son fome para que lo exponen a su fobia Mejor hacen eso La gente sufre Igual el porno tiene razón Sí Sí Oye, y si a la pame en una prueba le toca ordeñar una vaca para el desayuno Lo hizo Lo ha hecho Pero con mucho susto Lo hizo en la granja, creo Sí, con miedo, claro La pame igual lo está pasando bien Sí, ahora se está riendo Sí Muerte mía por los animales No, pero ahí tiene susto Sí En las constelaciones familiares Sí En constelaciones familiares y con regresiones también se puede saber Pero lo de la constelación... ¿A qué refieres? Porque ahí puedes ver hacia atrás Si a lo mejor es un trauma o un karma tuyo O si viene de algún familiar Ya De alguna vida pasada De algo que tú hayas vivido O quizás puede ser de esta misma vida Pero que ella no recuerda Y en una regresión Puede llegar al momento exacto en el que tuvo algún problema con algún problema Bueno, ella cuenta que ella no recuerda que haya tenido algún episodio como... Que le haya pasado De trauma, claro Pero ahí está súper asustada Está en una esquina Muy, muy asustada Oye, el viaje es eterno Yo me decía que los animales igual se hicieron pipí Sí El olor que da en ese camión Y con el calor Es que Pamela no está bien No estoy bien Está enojada Pamela, dice No, nos vamos a comerciales Nos vamos a comerciales Mira, esa parece que es la casa Yo no he visto la casa todavía La han mostrado en el reality Oye, ¿qué dice la gente? Veamos algunos memes ¿Hay algunos memes en redes sociales? ¿Qué dice la gente? A ver Oye, ¿qué les ha parecido los primeros minutos del reality? La entrada de la casa se parece a la casona donde estuvo... De la granja De la granja O de 18... No, 1810 1810 1810 1910 Hicieron las dos Ahí está la casa Ahí están las casas Llegaron Ah, ya llegaron No hubo pausa, a ver Ay, no No, no, pausa yo creo Ah, claro Le pusieron animal No Le pusieron animales Bueno, ahí vienen con el bolso Bueno, igual es bonito Sí Sí, está bien armado Es lindo ¿Pero no han mostrado lo bonito todavía? No O sea, han mostrado lo bonito ¿Han mostrado lo bonito todavía? No lo más feo Te han mostrado las camas del otro Pero... Mira, la chefa viene con... Parece con un polerón Oh, no está el chito, chico Harto animalito, ¿eh? Es el baño Es el baño Sí Chuta Y parece que hay una cosa como... ¿Ballera antigua? Sí, y parece que había como una ollita como... Ah, no, ahí hay para mojarse Hay telas de araña Hay telas de araña Es un baño de pozo, dicen Y alguien tiene que parece que... Con una manivela para que dé agua para la ducha Ah, con bicicleta No, no, mira ahí, con bicicleta Con bicicleta No, pero imagínate bañarte a las ocho de la mañana con un frío ahí afuera Mira, Pamela ¿Estás pasando un poco hasta la mañana? ¿Estás arretando Miguelito? Estás pasando a hacer un hoyo con su manito en chica Ahí está la casa Ah, bonita Ah, bonita Mira Pero esa es como la VIP Ahí mira, con un escenario y todo Oh, para hacer show Sí, carajo Mira la cama Como cama de dos plazas juntas Sí Perito, la jefa va a tener que dormir con alguien Está autorizada Sí, son camas Mira el otro lado Oh, arriba de paja, efectivamente Ay, no Y espérate que de la paja salga algún bicho Y está ahí durmiendo No, una araña, por ejemplo Sí, pues Despertís todo picado Idiota ¿Viste cómo era Rubí? Sí Sí Oye, pero ahí están mirando nomás Todavía no lo seleccionan por grupo, ¿no es cierto? No Ah, pero ahí hay otros Ah, pero son los de lujo Claro Se están conociendo todos en la casa, pero Están todos muy contentos todavía No conocen la otra realidad Claro Claro Claro, la encuentra preciosa Eva No ha visto todavía como La otra parte Es lo otro Es bonito Sí, es muy bonito Ah, y es en la misma parte Dereck Dime Coméntale a la gente que no podemos mostrar las imágenes Ah, verdad No podemos mostrar las imágenes La gente está diciendo ahí que por qué hablamos y no mostramos imágenes No podemos mostrar las imágenes por una cosa de derechos de autor Canal 13 nos puede bajar la transmisión Nosotros la solicitamos y nos negaron esa solicitud Así que por eso no podemos mostrar la imagen ni siquiera en chiquitito Pero Pero lo que pueden hacer es en el celular Vernos a nosotros, escucharnos a nosotros Y en la televisión poner la transmisión en vivo Sí, están en la misma casa Y no separados como, por ejemplo, el mundo opuesto que estaba como un ventanal Oye, me puedo ir al dato más de la competencia Porque yo soy más... Amigo, no estamos viendo la competencia No, no, no Tengo un dato ahí Ya, da el dato Me están mandando una fuente A ver El primer capítulo de la competencia Marcó de pick 16,2 puntos No El primer capítulo de la competencia Canal 13 ya pasó el pick de la competencia Con 16,8 puntos Mira Super bien Ojalá eso marque un precedente Y le sigue yendo bien el reality Sí Le va a ir muy bien este reality Y estaba justo preguntando de reality Claro, Carolina Roja Ahí está la respuesta, la vio Derek En cómo va el reality 16,6 puntos Oye, ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que las expectativas del otro Claro Para nombrarlo Han bajado tanto que yo creo que lo van a terminar antes ¿Tú creí? Sí Ah, ya tenía entendido que en noviembre Mira, otra pregunta para la pausa Preguntemos la pausa ¿Cómo? Si se acaba antes o no ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene el fin? Sí Yo creo que se termina antes Bueno, dicen en redes sociales y a través de medios Que Chile Edición estaba muy asustado también Desde el comienzo de esta reality De todo modo Sí Y acordemos también que en redes sociales también salió Que decían que la Pamela también podía entrar al otro reality Están todas las... Están todas las... Bueno, de hecho también te pregunto ¿A cuál se iba? ¿Te acordás? Sí En el purgatorio preguntó ¿Me voy a Gran Hermano o me voy a Tierra Brava? No, Tierra Brava de todas maneras De todas maneras Es más Por transparencia le dije Pame No es que yo te esté diciendo que te vayas a Tierra Brava Porque yo estoy en el... Porque yo estoy en el 13 Sino que... Porque de verdad te conviene De verdad te conviene Sí, vos dijiste por una cosa de proyección también Por cosa de proyección Una vaca Está haciendo... Caca Está haciendo caca a la vaquita El burro es precioso Muy hermoso, muy bonito ¡Mira el ternero! Oye, espero que... El futuro se asustó ¿Qué? Oye, ahora como están las cosas No creo que algunos de ellos Vayan a servir de alimento No Hoy día yo estuve viendo Creo que eso no Una transmisión en vivo Que también hicieron en el canal Y contaban que no Que no hubo ningún animal sacrificado ni nada Ay, menos mal Qué linda la cocina Es como una cocina de casa de cambio Sí, muy bonita Qué linda Ay, pueden comer Ah, la pame La pame está comiendo fruta Sí La pame Lo está retando esta pame Bueno, lo bueno es que pueden Está peinando Oye Tiene mucha... Solo quiero preguntar Tiene mucha ira Ahí hay un integrante que falta ¿Quién? Y nadie se ha dado cuenta ¿Quién? ¿Dónde está el... El... El acompañante De la pame ¿De quién? El acompañante de la pame Ah El hermano aquí De Amanda ¿Dónde está? Ah, me preguntaron Pero yo me imagino Que no llevó el bebé de la pame Porque Como le dieron la opción De una maleta Claro Y después de un bolso Ah, claro Pero seguramente Va a llegar su maleta ahí Me imagino yo Esperemos que se lo pase Cuidado, Derek ¿Qué va a ti? ¿Votaste a la guagua? Uy, va a la guagua Amandita Hablando de la... Se cayó la guagua Eh... Ahí va a hablar de algo, mira Sí, mira Aquí hay harto feeling Igual Hace rato vienen conversando Eh... Chirly y Luis Mateucci Con esa hija Ella en la... En la peruana, ¿no? Sí Oye, pero qué heavy Porque ahí se ve morena Y al principio Era rubia Sí 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 Solo por el sol Yo creo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El sol de haber sido? Oye, madre de hecho Se veía muy bien ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No! ¿Lo está echando al agua la pame? Lo vendió ¿Y Jonathan al lado de Pamela? Sí Sí, todo el rato está ahí Qué bueno que tenían fruta Porque la pame estaba con mucha hambre Sí Para hidratarse también Ya lo está retando Sí, es que lo dijo al tiro Como que no se hizo de rogar ni nada La pame juega con el pádel acá Sí Con Mateucci Con Mateucci ¿A dónde va Junior? ¡Oye! El Junior inventa cosas solo Y siempre anda solo ¿Se fijan? Sí Y habla solo Habla solo en su mundo Mira El único que entró a la pieza a ver qué trajo Con forma al baño Precavido el hombre Pero mira Lleva Con suerte dos metros Claro Sí Mira Pero algo envolvió ¿Guardó comida? ¿Guardó algo? No ¿Dónde va? ¡Chuta! El primero que fue al baño ¿Y por qué no fue a los baños de arriba? ¿Por qué fue al de afuera? Si tiene ¿Tiene permiso de usarlos de adentro todavía? ¡Qué incómodo! Yo no podría ir al baño en esa como que además no sé Sonidos Sí ¿Pero por qué no fue arriba? Habiendo un baño Junior Style Está con micrófono Ojo No Porque nunca se lo pueden sacar Sí Pero abrió como una bebida o algo, ¿no? Eso no algo Estaba tomándose una cervecita No será un ¿Qué es o no? No 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 de bebida Ay, no quiero escuchar eso Pero estoy en serio Nosotros con audífono vamos a escuchar en primera persona Él se me olvida el nombre Fabio Fabio Fabio, sí Ay, qué difícil ir al baño cuando alguien te está hablando Sí Sí Como que te ralentiza No Pero dice que está No, está con pantalones Sí, no Está tomándose una cerveza parece Se fue a tomar una cerveza Ah Era mentira Pero ¿por qué él tiene cerveza y el resto no tiene? Quizás la llevó dentro de su maleta porque la sacó de su mochila Claro Y la envolvieron por vez Sí Sí Para que no se la vean Uy, está haciendo cosas que a lo mejor no debe Sí Es guapo, él igual Trini entraría al reality No Como lo estamos viendo No Con esas condiciones No, no, por eso Pero no, no entraría Ah, ya No, la trinismo es piola Sí Mira, ¿viste? Ahí lleva la cerveza Pero ¿por qué? Cosechan lo que siembras, dicen Pero igual todavía no dicen nada tampoco Si no No, todavía no No han formado bandos No No Es el primer día todavía Uy, no Uy, si estás cansado Solo tienes que dejar ¿Qué dice la gente? A ver Sando atrás Se van a escuchar todos los Sí Lucila lo dice a Contreras Yo soy adicta a los realities Jamás me perdí uno Mira Maravilloso Maravilloso Sí, pues igual tenemos todo El morbo como de verlo Sí, y por lógico Las emociones y todo Qué gracios Una cama de esas Ay, irse a los matorrales Claro, ya están hablando de los matorrales aquí Y tienen harto Una cama de esas para Miguelitos como una Super King Sí Super Ultra Mega King Super Ultra King Ah, ya está con Luis Ah, sí Empezaron con el coqueteo Sí Todas van solteras Sí, la gran mayoría Bueno, Miguelito parece que no Pero las chicas, sí Mira, Guarena ahí con ¿Era Guarena? ¿La Eva? ¿Era la Eva? Ah Jonathan ¿En la Eva? Sí, Jonathan y la Eva Ahí está la Guarena Bueno, hasta el momento todos contentos Sí Están tranquilos Harta publicidad igual, ¿eh? Harta publicidad Oye, dicen que en este cable operador Instalaron un... Sí, hay un canal especial Que van a dar como todo el día O algún material... Bruto Exclusivo de Tierra Brava Ahí llegaron los chicos Llegaron los animadores La Carlita, muy en su onda Bota, vaquera Y se ve como súper plena también Muy relajada Sí, relajada Y Sergio con su estilo propio Vane, tú conversaste con la Carla En el momento del cambio Estaba contenta, ansiosa Cuando la Carlita estaba en conversaciones Y yo también estaba en conversaciones Con el purgatorio Entonces hablábamos y como que no decíamos mucho Porque tampoco podía hablar por tema de contrato Entonces, claro, fue la mejor decisión que pudimos tomar las dos Sí, las dos De todas maneras Oye, perdón, pero el Junior Playboy El vaso no baja nunca No No sé si llevó una de 5 litros Pero... Es que parece que se sirvió de nuevo Sí Está igual Sí Mira, igual Heavy esa parte Es una frazada Y una cosa para colchar un poquito Y nada para taparse Nada para taparse Yo creo que ahora se va a venir la competencia también Sí, porque tienen que elegir grupos Pues dividir los grupos ¿Y quién va a dormir en cada lado? No, y lo heavy Que siempre hay uno en la competencia Hay uno que falla Y que hace perder a todo el equipo Y ese pobre Así como... Claro, y que después también los nominan en los cara a cara Porque es la persona que menos le pega a las competencias Eso me gustaría ver a mí quizá otra competencia Para empezar a... Yo creo que ahora viene A dilucir A ver cómo se comportan en lo físico Sí, y a mí también me gustaría ver Una competencia Para ver también Cómo van a ser las competencias también Adaptadas para Miguelito también ¿Qué hay ahí? Ah, ya Ah, está mostrando la casa Pero, ¿sabes qué? Está todo junto Están las camas a un lado Después viene la escalera Y están las otras camas Claro ¿Cómo van a impedir Que no usen los baños del otro lado O no se pasen a las camas? ¿Cómo lo van a hacer si está todo ahí mismo? ¿Cómo? Y aparte yo creo que deben haber reglas Deben haber reglas, Vane Yo creo que hay gente también de la producción Que no los vigila, los cuida Igual hay harto matorral ahí como para... ¿Para entretenerse? Sí, para entretenerse Ah, aquí viene la competencia de equipo Vamos, competencia de equipo Esto está bueno Equipo verde, equipo rojo Eucaliptos Eucaliptos ¿Cuántos trachos de edición, Derek? Eh, voy a buscar Por favor Estamos, por supuesto, a miles De kilómetros de nuestra casa Pero gracias por el que no se puede hacer ¿Cómo se irán a dividir? ¿Quién finalmente será el líder de cada uno? Igual la PAME es líder Sí La PAME es líder innata O sea, aunque elijan a uno Siempre va a estar la PAME como dando su punto Sí, bien marcado también Está con cara larga igual ¿La PAME? Sí Debe estar cansada, yo creo Sí, sí De partida de esta plata El secreto va a dar una deuda Y ya no llega un guepa ¿Quién es la PAME? Camilísima Camilísima No sabemos cuál es el premio, ¿sí? No, no nos han contado todavía Me pongo el lugar de la PAME ¿Te has fijado que cuando uno va a la playa Y se mete al agua Como ya se metieron Y después te sales ¿Te da sueño y te da hambre? Sí Sí Siempre Y también súper incómodo También con el bikini mojado Con todo el calor que hacía Y bueno, para las mujeres También no es muy bueno También quedarse con Con la ropa mojada Y el trayecto entre cabras Y chancho Claro, eso es uno de los grandes detalles De esta aventura La convivencia Compartir con personas Entécnicamente No son parte de tu vida Pero el día va a ser tu vida No No Hasta Imagínate ganar Esta es reality Y esta sumada Sí, PAME sabe también Que esto es reality También Y que finalmente Se forman relaciones acá Pero no mucho afuera Sí Va a ganar Hay algo que oculta la Camila ¿No te gusta? ¿Te pasa eso a ti? Como Sí Hay algo que Su vibra, su energía Sí 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 En principio Sí Ella tiene algo que Pero sí Siento muy buena vibra Muy bonita vibra Con la chica del micro Del metro Azare Ajá Sí Muy buena vibra Ella vibra muy bonito Pero la Camilísima es la que menos te gusta Que te da malas energías Si la pudiera comparar con otro reality Tiene la energía como de la Angélica Sepúlveda ¿En serio? Ah, sí Mal Como heavy Fuerte Muy diente Algo va a pasar ¿Chirle? 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 Me pasa también Dicen en el chat Les pasa Rocío Faria Dicen me pasa también No les gusta mucho Camilísima Sí Es como Esas que son como muy piolitas Y de repente Saca la garrita Saca la garrita Sí Sí, porque se ve muy tranquilita Muy Sí Qué competencia les van a hacer Qué lindos los ojos de él Tiene unos ojos muy lindos ¿Cómo? Es como una ponida de Mickey Mouse Sí Sí Me gusta la nueva versión Dicen ahí De New Age Todavía tiene el moñito Del reality Sí, de todas maneras Era necesario un reality del 13 Sí Había pasado mucho tiempo Era bueno Y con los personajes Sí Y con personajes emblemas Eso es otra cosa Buen casting El casting Muy bueno Está bueno Muy buen casting Está bueno Hay de todo Hay un Sí Los que estarán más cómodos Felices Y que van a poder disfrutar ¿Cuál es la Angélica? De todo lo que significa ganarte Es la invitación No, la que se La Angélica es la chica Que estuvo Bueno, el jueves Con Arturo Langton En el purgatorio No, Angélica Sepúlveda Sí Que estuvo en el reality En el reality En el reality 1910, creo Sí Con la PAME Sí Estuvo con la PAME Que ahora es rubia Rubia como muy lisa Sí Pero tiene esa energía Ella Ajá Entonces se peleó Con mi mamá Sí Angélica sí, po Sí Hay unos videos Pero me dio soft Con la Oriana también, po ¿O no? Sí 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 Con la Fanny Cuevas también, ¿o no? Con Fanny Cuevas, sí Con la Pame la Leiva Con la Pame la Leiva Sí Sí, que esa pelea fue muy fea Muy fea Muy fea Hoy día ya nada de esas películas O sea, esas películas Esas peleas ya no existen No va a estar preocupante la situación ¿Qué es lo que más te gustó? En realidad está un poco El tema de las gamas Yo quería ver El tema para la columna Y bueno, el tema de las competencias también ¿Qué estará pensando la PAME? Claro ¿Por qué las pinchan a las dos? Están creando algo Sí Pero ya está acá Pues si para atrás no puedo acordar Entonces para poder obtener Los beneficios El que esperas Y no sufrir Los que El gran equipo creador Te darán de ti Y de todos ustedes Una vez más Una entrega total Solo un ganador Al final de este camino Solo uno se llega De 25 millones de premios Ahí está Para todo el sacrificio Para todo el sacrificio Tantos meses No, no es tanto Bueno, en el otro también No es lo mismo Claro, pero acuérdate que ahí Les dieron ya igual un poco de plata Pero sí Es sacrificado Para todo el sacrificio O sea, que yo recuerdo Antes eran 50 Antes eran 50 Sí, eran más grandes Los premios al final Departamentos Sí Autos Mira ¿Qué están diciendo ahí? Ah, les metieron cosas en la maleta Y tienen que ver El color Ay, claro Verde Rojo Uy, qué color le tocaron Ah, en la maleta Ahí se pararon los grupos Verde parece Rojo Verde La PAME Quedó con Miguelito Quedó con Miguelito A esos se los pusieron Antes Cuando les pasaron las maletas La mochila Ya estaban No se dieron cuenta Mira, el equipo verde De La PAME Vamos La Guaren La Ari La tía del metro El Miguelito Miguelito Simón Jonathan o no? Jonathan o Sí Jonathan Cabezón ¿No? ¿Cabezón se llama el? ¿Fabio? No ¿El Rubio? No, Simón Simón de la Costa Simón Verde ¿Quién más está en el equipo verde? Qué bueno que le tocó con Miguelito Sí Sí, muy bueno Sí Mira, de Que Siglo dice Viendo tierra brava por Pamela Me gusta porque aunque moleste Es un sinceridad Es muy válida Espero que no salgan reptiles Arañas o ratones Hay muchas personas con fobia Y eso resta Resta Sí Me encanta la PAME Es tan divertida Dice Cintia Cintia doleo, sí Miguelito Tía Pamela Tía Pamela Roja Los Pequeños Gigantes Equipo Verde Ay, qué bueno Ah, pero que va con los dos niños Con Fabio y Jonathan Con Fabio, sí, mira Mira tú Mira la PAME que va en el equipo de los Y el otro Junior, Camilísima Hoy después más adelante los cambiaron Así como Sí, yo creo que en algún momento también los rotan Se, se revuelve Después de esto El nombre del primer nominado En tierra Ah, después de esto Tira el primer nominado Ahí se fueron con todo La capitana Capitana Hay que elegir capitán de cada equipo El del equipo de la PAME No, yo creo que Jonathan o Fabio O la PAME O la PAME Ah, no Fabio Fabio Capitán Fabio tiene experiencia en reality de competencia física Que alto Fabio Ah, psicólogo Igual buen grupo el que tiene la PAME Como todo muy simpático Y el otro grupo no tiene buena energía Mira, ya está Junior y Camilísima Por lo que hemos visto Está... Cirly A la que extraño en el otro grupo Es a la Cecilia La doble Cecilia Tienes razón Ella es como la de muy buena energía Tú me dijiste Sí, tiene muy buena energía Se ve muy honesta Fabio Berito Berito, ¿cómo lo ves tú el reality? ¿Qué te pasa con esto de equipo? Está entretenido Me gusta ¿Y qué te pasa con esto de equipo? Está entretenido, entretenido Estaba mirando al chiquillo este que es alto ¿Cuál? ¿Cuál Berito? Mira, mira Alto el Simón Fabio Ah Porque la PAME se ve Todos los del grupo la PAME, claro Claro, mira Y tienen buena condición física Sí Para la competencia Eso suma En el otro Igual está Mateucci Que tiene buen estado físico Que llegó primero a la antorcha Sí, Futuro también Está el Futuro Fuera de órbita Que tiene buen estado físico también Igual Convengamos que no No significa que Por tener buen físico Van a estar en forma Porque muchas veces Hay gente que tiene muy buen físico Y tiene cero gilidad Así es Dicen que quedó en el mejor equipo El grupo de la PAME ¿Qué dice Romina Cantillana? Léelo Los reales No hay gente falsa Aparentemente Sí Es que se nota Porque en otros No hay mucha complicidad En el grupo Claro, claro Y eso también es importante Yo creo que la PAME De pronto tiene como ese rol Como de unir al grupo ¿No? Como Sí Bueno Pero ya lo vimos recién Cuando venían nadando Fabio agarró a la PAME Agarró a Miguelito Todos juntos ¿Cómo se llama la Camila? Pero la Eva pues No La Camila hablan de la Doble de la Cecilia Ah, esa sí Sí, la otra es Camila La Guaren es la que está en el grupo La Pamela Sí, ella La chica rubia Toma a Miguelito Como que no pesa nada Dice Daniela Troncoso No, debe pesar muy poquito Solo empezar el reality Por la PAME Claro Jennifer Caripan dice Oye, y lo otro Con este reality Se viene full la bota vaquera Sí Y va a marcar tendencia heavy Sí, la bota vaquera Todo lo que Sí, la pesquilla El cuero Sí Yo traje Todo vaquero Mira, Derec ya viene con Ay, mira Mira, Eva ¡Epa! Mira, Vane Prepará Bien, Vane No, va a marcar Tendencia Marcan su tendencia Sí, es verdad Hay algo Ahí la bota vaquera en lo más común Y aquí llegaron todo al mismo lugar Claro, entraron y se están cambiando Y aquí, bueno, ahí vamos a saber Qué competencia había La competencia y finalmente Qué condiciones van a tener cada uno De el ganador y el perdedor Yo creo que en Chile estamos acostumbrados A estos realities que tienen harta competencia física Que se están moviendo todo el rato Sí Todos los capítulos Sí, de hecho dicen que marcan muy buen rating En la competencia A veces hay competencias de media hora Y la gente no se despega Sí Es que a la gente le gusta mucho ver eso A alguien que está Todo el día en un patio O todo el día sentado La idea es competir Para ver qué equipo va ganando Qué equipo no Mira, Javi dice Amo a la Vane Pensé lo mismo con la bota vaquera ¿Ves? Era Javi Sí, sí, tiene razón Estamos conectados, Javi Sí, tiene razón De verdad Va a marcar tendencia la bota vaquera Ya estaba empezando a entrar Pero ahora ya Sí No, y ahora que se viene el verán igual En la bota vaquera con un beso O con un short también Ah, con un vestido Sí, ganito Sí Qué precioso Pero las zapatillas de mi violeta tienen luz Y tenía una calceta como con unos lentes Dejaros Ah, usa lentes Se está poniendo lente contacto De color No, pero verde ¿Por qué? Verde, no sé Porque es Thor Sí, claro Porque es Thor O sea, cada vez que compita Se van a poner los lentes Pero vieron que la PAMI le ayudó Mira, ahí se ve un poco la competencia ¿Era esa? Sí, yo creo que sí No, si hay gran mención No, a ver Igual hay una competencia clásica Que es siempre como pasar punta y codo Sí, claro Sí, sí Sí Sí, siempre es como está esa competencia ¿Cómo es el rating de Derek? Vamos, voy a preguntar Estamos viviendo el primer capítulo de Tierra Brava Acá en nuestro humilde react En nuestro humilde react Sin las imágenes Pero insistimos La gente puede ver en la televisión El canal Y en el celular Nuestra reacción es para ir comentando Con nosotros también Ahora empieza la competencia Aquí también empiezan las primeras discusiones También Sí Más de alguna acción que va a haber también Sí, alguien se puede enfermar Se puede pegar Sus lesiones Queremos números Dice Cintia Ortega Acabamos de preguntar A ver si nos dan ese dato Si tenemos ese dato Competencia de equipo A ver Ahí está Mira Ahí va A ver Ay, hagamos apuesta ¿Quién crees que gana? ¿Qué grupo va a ganar? ¿Quién va a ganar? El verde Si está la PAME Tiene que ganar la PAME El verde El verde, ¿cierto? Vamos con todo, muchachos ¿Y ustedes qué dicen en los comentarios? A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos, PAME ¿Cómo se llamaba el grupo? Pequeños gigantes Pequeños gigantes Derec te ves tierno con la guagua Dicen Mira Eres un tierno con la guagua Cintia Ortega dice verde Yo cirugía dice verde No Tiene dos campanitos reales No, pero mira cómo la tiene Está durmiendo Es que no es horario de guagua Derec Sí No es horario de menores Mira, todos con corazón verde Todos con corazón verde Sí, apoyando al equipo verde Ah, está muy desfasado Estarán en vivo cada día que viene el reality Eso vamos a intentar Sí La gente nos pregunta Si mañana vamos a hacer el react Sí, pues claro que vamos a estar acá Claro, pero Pero Hablemoslo directamente Yo creo que es bueno Que partamos nosotros antes Entiveando a la gente Y que entren al reality Sí Claro Nosotros somos la previa Desde las nueve Desde las nueve Vamos a partir nosotros Mira Yo le quité el celular a mi hijo Para poder verlo a los dos No tengo cable Solo a internet Ah Qué linda Un saludo a Andrea Y mira Todos ponen corazón verde Todos ponen corazón verde Vamos el team fiera Team fiera, vamos Oye Darle las gracias también a toda la gente Que nos está apoyando Que está viendo el react con nosotros Sabemos que es un poco difícil Estar viendo la tele Y en el celular Pero Muchas gracias La PAME va a estar muy agradecida también De todas las personas que está De todas maneras Que están reaccionando ¿Cierto, Vané? Acá Aquí Nochando por nuestra PAME Eso Sí, a qué hora es Oye Volvamos a repetir de la botota La botota sí está ya Pero van con unos días de desfase La botota debe entrar En un par de días más Sí, eso es lo que hemos leído a través de redes sociales Pero claro, porque ya la confirmaron Entonces la gente pensaba que iba a empezar el tiro y no Aunque Se supone que estamos esperando dos nuevos participantes Dos nuevos participantes Podría ser la botota Al final de este capítulo Claro, la gente nos está pidiendo que hagamos un resumen Ah, perfecto De lo que hablamos hoy día De lo que hablamos hoy día Sí, hagan un resumen de hoy Claro, porque hay gente que recién se viene conectando Sí Ay, sí Sí, igual convengamos que este capítulo va a quedar arriba Para que toda la gente lo pueda repetir En el principio de este programa La DANE Con las predicciones Dio varias predicciones Uno por uno Fuimos preguntando Quienes podrían llegar a la final Quienes no Quienes tienen buena energía Si Pamela pudiera tener algún romance con alguien Y con quién Y con quién Preguntamos por todo Así que luego Si no lo vieron desde el principio Pueden repetirse la primera parte sobre todo Y ir comentando con nosotros Ahí está la prueba Está difícil, mira Tienen que sumar Ojalá que no le salga El once a la jefa Porque va a gritar No, vienes más uno Vienes más uno Es difícil la prueba Está difícil Sí Y su escalar por esas escaleras de cuerda Es súper difícil Sí, porque se mueve Tenés que tener harta fuerza No, pero va a ganar el equipo verde Estoy segura Ah, mira Lo voy a mutear para que está la competencia Daniel Vuelo con el rating ¿Cómo va el rating? Pregunté, pregunté Pregunté Le quiero subir un poquito de volumen A ver Ah, mira Llevan un harto huevo Oye, la prueba larga Es larguísimo Pero hay gente La pame en el de las matemáticas Ojalá la cabezona lo haga Le salga once Dice la gente Oye, es larga Hay una enredada Quizá aquí se viene media hora Sí, po De competencia Ahí prenden la antorcha llegando arriba ¿Alcanzaremos a ver la primera noche de la gente? ¿Quién duerme allá? ¿Quién duerme acá? Yo creo que sí Yo creo que este capítulo tiene que ser largo Sí Deberían 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 mostrar Vamos, vamos, equipo verde Sí Vamos Pamela, tú puedes Media prueba Vamos Pame El equipo verde el mejor Me encanta la pame Mira, muchos corazones verdes La gente está opinando Y todos apoyando a la pame Se llenó el chat de verde Color verde, mira Qué bonito se ve, ¿ah? Oye, dice Que el Habanes se quede como parte de la producción de la pame Eso Que te quede acá Qué nervios Ahí va Oye, hasta el color le viene a la pame Sí, se ve muy guapa Se ve muy linda ese color Oye, hay gente Yo lo vi en el matinal Que hay gente que está trabajando allá en un taller Confeccionando esa ropa Sí, pues, claro Confeccionando toda la ropa de acá a participar Mira el verde, mira el verde Oye, pero es súper difícil esa parte Esas escaleras son muy difíciles Muy inestables Y van amarrados como por si se caen Mira este chico, oye, que patrito es Sí, van un poquito amarrados Fabio, ¿verdad? Sí, Fabio Fabio tiene experiencia en Y Mateuchi al otro lado, ¿cierto? Sí Mateuchi, sí Oh, está nervioso Ay, qué nervio Sí, sirve Fabio Bueno Ay, qué nervio ¿Quién fue el matemático va a ser en el verde? Mira Oye, es súper alto Sí Oye, unos cuatro metros Uy, qué alto Si te dije Les dije Es grande ese niño Qué vértigo No, qué alta la prueba Ay, a veces qué altura de alto Oye Calma, Dorito ¿Qué hizo? Tiró algo para abajo Es marihuana La llave Es la llave Es marihuana Tiene que soltar el candado Claro Una argolla A miércala Oye, Fabio subió al tiro Rápido 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 el gallo Sí, pero Luis ya va bajando Qué, no podía sacar la llave Perdió mucho tiempo No te podés tirar de esa altura Eso lo han entretenido las pruebas Mira cómo van cambiando rápidamente Iba ganando Fabio Y Mateucci Y Mateucci Fabio demoró en tirar la llave Yo creo que no entendió muy bien esa parte Pero igual se va tirando Ahí va Fabio más rápido Llegó abajo el primero, mira Mira, igual llegó él más rápido Mira, Mateucci se enrolló Sí Y ahí se tienen que soltar Vamos Pamela Vamos Pamela Vamos Pamela La suma Los números La suma, ¿por qué? 11 ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué ha salido la suma? Tengo problemas matemáticos Tengo problemas matemáticos ¿Pero por qué? No, pero la Pam le dejó No, si no es No es para las matemáticas Son claves No Yo cuando me lo he Lo dije Eso lo corto Lo vamos a cortar Y lo vamos a subir mañana Sí, sí Sí La Eva lo puedo soltar La Pame La Pame está ahí Todavía Rompelo, rompelo nomás Muy buen musicalizado también Mucha atención Ay, ya empezaron a ser el hoyo Qué miedo Ay, va a sacar la caja Vamos Pamela Ay, Pamela está atrasada No, no le da No le da Está bloqueada Puta Pamela La sacó, la sacó Va Simón Ya Simón Ay, qué nervio Simón de la costa Ay, qué chade Bien, estos nervios Sí Se me paran los pelos Sí No, el Junior no Ay, vamos Simón Vamos Simón Simón tiene fuerza Sí, igual Tiene que sacar el El cofre Sí Sí Oye, pero Bien grande el hoyo Igual el verde Está más profundo Sí Y después No se rían Y después Tienen que romper un muro Al veren Perdón Perdón No puedo No dijimos nada Solo nos miramos Solo nos miramos Y el once Ya llegaron Los verdes Ah, no ¿Quién es ese Junior? Sí, es Junior Qué nervios Esa gente Esto te pone nervioso Vamos Pamela Ay, los que estén en la casa Sírvanse alguna cosita Por mientras ¿Pueden pasar los nervios? Sí Y ahí como que se turnan Claro, ahí está el futuro Ahí está el Junior Yo creo que no se turnan Sino que quedan tan cansados Ahí está solo Simón ahí Quedan cansados Simón, sí Hoy ha avanzado Harto Simón Ahí se lo pasó a alguien Quien está ahí al otro lado Está cansado Fabio Qué difícil Fabio para eso, ¿no? Sí, Fabio Ahí, bueno, bueno Lo sacaron Vamos Oh, verde, oh, lo verde Llegaron a la tapa Ahora hay que sacar el baúl Y subirlo a la carreta Corre, corre, corre Vamos Vamos La prueba loca Sí, loca y larga la prueba Sí Mira, van por segundos De diferencia Sí Sube el Pame Quedaré con el color en la mano Dice Jessica Ojea Vamos equipo Va a pujar la Pame Va a salir un peo ¿A quién? Sí De los nervios Aquí ¿Quién va arriba? Esa es la Guaren La Pame va empujando Sí Tiene fuerza mía Ay, todavía no cortan ahí Sí Mateucci como que se desespera un poco Sí Como que se enoja Sí Se frustra Oh, le tiraron A la Guaren arriba A la Guaren En la paja Ya Sigan, sigan Ahora tienen que romper un muro Tienen que romper un muro Ah no, pasar por el jarro Uy, ahí, mirá Se trabaron Es que tienen que hacerlo despacio Se doblaron un poco Ya están saliendo Ya están saliendo Claro, ya El lodo Es más difícil Pasar por ahí Con neumáticos Se les torció Se les torció Lo hicieron Lo hicieron Miren el equipo verde Lo último Lo último Vamos, vamos, vamos Simón Uy, tiene que ir la Guaren arriba Simón tira el levante Bien, perfecto Miguelito Bien Súper buen equipo Sí, súper buen equipo Están todos como muy juntos Mira Miguelito Al freno Increíble Mateucci está indignado Eso es importante Sí, está muy enojado Como que se frustra Sí Mira mi mamá Y el partido Oye Mira la Pame Pame muy buena competidora Con harta fuerza Sí, como si nada Deja sus dos primeros elementos Ahora hay que devolverse Oye, que larga la prueba Es larguísima ¿Cómo terminás Después de pasar ahí la carreta? No, ya Hay que levantarla de nuevo La Pame haciendo fuerza Tensa ¿Tiene alta fuerza o no? Sí Estoy tensa Vamos equipo De infarto Se pasó Le tiraron el fardo A la Guaren en plena cara Sí Sí Estamos leyendo sus comentarios Oye, van de vuelta Y los otros todavía no llegan al fondo No El futuro también está muy enojado Gracias a todos los conectados Ahí cargaron un baúl O sea, un De esos De esos Es que igual después de ver la casa Sí Sí No, creo que muchos Quiero dormir No, esa parte es súper complicada Mira el barro Miguelito Se va a perder De ahí En arenas movedizas Mira Y empuja también Mira Mira Que bien Te queremos Miguelito Pero él Con toda esta fuerza y todo Él podría Como irse hacia el lado Y decir que no puede Y está igual Claro Y está jugando también Sí Está igual El rojo Y se puede sacar ahí Mi aporte en los trabajos de la U Sí 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 Y aportando en los trabajos Mi aporte en la disertación Claro Miguelito ¿Cómo ocurre y me da la vuelta? Amor Ahí van de nuevo Van por el tercero y ellos ni siquiera han pasado el primero Sí ¿Y quién va al lado? La PAME Mira, cansadísima Va súper cansada Y Miguelito se la ha jugado De verdad se pasó Y el equipo rojo está pero Ahí recién la sacó Chuta Vayan, 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 vayan Le han sacado mucha Mucha ventaja Ese es el último que ¿Cómo sí? Sí Es el último que les queda parece Oye, tengo rating de la competencia Ya, ¿cómo vamos? 14 puntos Chile Edición ¿Y Canal 13? Canal 13, 14 Chile Edición, 12 Va ganando Canal 13 Sí Va por el tercero Ganar el verde Y el rojo Va recién a buscar el segundo Va recién a buscar el primer El primer tonel ¿Por qué ponen nada más de buche arriba? Porque recién llevaron algo Son tres Tres toneles más la caja Ya Dejaron la caja Y ahora van a Y ahora van a Y ahora van a Y ahora van a Y ahora van Y ahora van Y ahora van Los barril Los barriles Querían llevar dos al tiro y no se puede No se puede Y el verde Va por el segundo Uy, los verdes están estancados en el barril Chuta Que es lo mismo que le pasó a los rojos al principio Es que con tantas pasadas Se genera esa grieta Donde se mete la rueda Y es muy difícil sacar Debería bajarse Claro Es que parece que no se puede Yo creo Sí, pues si miran El otro hay uno Es que el rojo está más atrasado No, ahí va saliendo Ahí van saliendo Ahí salieron, bien Vamos verde Me va a dar un patatú Sí Está de infarto Deberían subir a Miguelito a la carreta Buena, sí Pamela le pone power Dicen a Tera Donoso Oye, buena competencia Muy buena Buena competencia Larga Muy buena Pero mi mamá no está ahí Sí Sí, sí está Sí, pues si está ¿Cómo no va a estar compitiendo? Sí, sí está Si va Va empujando y va levantando Ahí está Ahí está Ahí está Está empujando Sí Poniendo todo el power Se cansó, sí No, es que es cansadora Sí Arrastrar una carreta por el barro Ahí está Miguelito Ahí están atascados de nuevo los verdes No pueden moverla Pero igual llevan una vuelta de ventaja Sí Dos Dos si no me equivoco Pero ahí están Trabados Vamos Miguelito El equipo rojo deja su segundo barril Jennifer Caripan Qué nervios Pero la PAM es sequísima Sí Es verdad No entiendo por qué los rojos llegan solo a Luis En cualquier momento Miguelito queda debajo de la carreta No, Miguelito me sacó el sombrero Sí, lo dio todo Me sacó el sombrero Miguelito se pasó No, y pará Se daba la vuelta Sí Sí, sí Porque él Al ser tan chiquitito Podría haber dicho Yo voy arriba Yo ya no puedo Él empujando Como todo El equipo rojo comienza la última etapa Y el verde Van iguales Van iguales Van iguales porque llevan lo mismo Mira, mira ¿Cómo lo hicieron tan rápido? Se encontraron Es que el verde ahora Están los dos trabados Ay, ¿por qué? Ay, no me hagan visto ¿Cómo puede cambiar una competencia? ¿Cállate? Ya me dio miedo No, ¿y el rojo salió? No Que no salgan Que no salgan Salieron Salieron Ay, no me muero Salieron No Ay, me siento como en un partido de fútbol Vamos, vamos, vamos Pero queda Queda el último objetivo Vamos Pero algo están alegando los verdes, ¿o no? A ver ¿Y no le faltó un...? Ay No, no, no No te creo No quiero mirar No quiero mirar No, estoy demasiado No quiero mirar Todavía no empiezan a derribarlo los otros Vamos verde, vamos verde A lo mejor tienen más fuerza, Van Ay Que le ven más fuerte así y tal Y le tiran el muro más rápido Tienen que poner la otra cuestión en el otro lado Pero el verde todavía no empieza No ¿Cómo, cómo? Pero no entiendo ¿Y los barriles del rojo? No Denle, denle, denle Que con ella no Pero ella no ¿Qué pago yo tiene que hacer? Ella no Está la Guaren Dándole al muro Pero no pasa nada La Pame dando ánimo atrás Así no deben llegar a ningún lado Tiene que ser un golpe constante En la misma posición ¿Pero dónde están los otros? ¿Que los hombres de atrás? Sí, ¿por qué no están los hombres ahí? ¿Por qué no están los hombres de atrás? No, no es la Pame Es la Azar La Azar La Azar tiene más fuerza Nunca me imaginé que la Pame Iba a sacar tanto power para la competencia Sí Ya, cagada Anita Ruiz también piensa como nosotros Pongan un hombre Tienen que pasar todo por ahí Tienen que poner a un hombre ahí en el muro Sí Le pegaba un par de... Sí Ah, no, no, ahí no pasa Buena, buena, buena Hay que pasar, vamos, vamos, vamos Sí, pero nosotros no hemos pasado nada todavía Ahí pasó Pasaron los huevos Oh, ya no quedaron huevos Ya no quedaron huevos ¿Qué dice la gente? No Le faltó una vuelta al rojo, Juana Valencia ¿Viste? ¿Por qué están los hombres en el rojo y en el verde las mujeres? Cresta Yo sentí que al rojo le faltó una vuelta a ver Sí Algo hicieron Sí ¿Por qué Cresta no subió a Miguel? Ahí va Yo sentí que le faltó un barril a los rojos Algo faltó, sí Sí Porque los verdes transportaron tres y los rojos dos Sí, es verdad Mira, hay dos, dos Algo pasó ¿Qué pasó, el audio? ¿Qué pasó, el audio? Es de allá Es del 13, a ver Algo debe estar pasando Oye, sí Ahí volvió, ahí volvió Qué terrible, qué mal, no me gustó Qué lata que ganaron los rojos Mira la PAM, me tocó un barro La PAM me dio todo Uf No se podía tirar la llave, se tenía que desenganchar Tira esta calzada, pobre No, 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 no ¿Cómo que no se podía? No se podía tirar la llave A los compañeros que tengan que ir Por eso demoró el del verde Porque estaba tratando de desengancharle Y Luis solo la tiró Y el Luis la tiró La PAM me va a furia Se enojó Sí Claro, porque él la quería pasar Claro, y había que desengancharlo, no tirarlo Sí Injusto igual eso Sí, súper injusto Injusto Ya, pero ahí van a revisar en el bar seguramente La cara de radio de la PAM está muy frustrada también Fue algo raro Hicieron trampa ¿Viste? Se los dije Se los dije Van a ganar los verdes Se los dije ¿Viste el bar? Se los dije Hicieron trampa Uy Mira Mira Y bajó Luis Bajó Luis Bajó Luis Dice ahí Magali Se los dije Se los dije Mira Epa Epa ¿Qué pasó? No No, que atrevió ese niño Atrevió Atrevió Oye Ese niño ¿Cómo le puedo hablar? Mira que atrevió ¿Por qué la abraza tanto? Leveoso Sí Ojo ahí Ganó el verde Voy a mandar una carta a la producción Sí Hay mucho Agradecida con el de arriba Ganamos Qué bueno ganó el verde Uy Igual tiene rabia Igual tiene rabia la Pamela Sí Sí, está muy enojada A ver Ustedes van a poder disfrutar esta noche De una gran fiesta Esa fiesta de los verdes Pero la Pamela ¿Por qué sigue enojada? La Pamela está enojada Pamela, mírame No, se está inmo 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 Es que no le gusta la injusticia a la Pamela No No Pero igual Si ya lo solucionaron ¿Por qué sigue como enojada? Está molesta Sí soy Sí soy Sí soy En el primer día Este niñito mostró al tiro Que está interesada la Pamela Sí Yo creo que voy a tener que ir a hablar No, pero mi mamá igual le va a parar los padres Sí Si No le gusta algo Ay, es que este niñito Es un tramposo Oye, espérense El Mateucci tramposo Ey, revisen las predicciones Porque esto salió en las cartas Sí Lo dijiste Que Luis Mateucci iba A que algo iba a pasar con Luis Mateucci Ojo Recuerden People Al principio de este video Ahí está mostrando Se baja Mateucci A ayudar Están todas las predicciones Que hizo Vanessa Por cada uno de los personajes Ojo ahí Si viste La gente dice que La Pamela carga la injusticia Por eso está molesta Sí, pues Claro Claro Porque hay quien se bajó Sí, pues mira No, pero es que no hay ninguno arriba Nadie Entonces así es súper fácil Y ahí se volvió a subir Así es súper fácil Hay menos peso Pero ¿sabés qué? Es bueno que hagan eso Sí Porque o jugamos bien O no jugamos O no jugamos Luis se cree que lo sabe todo Sí No, las reglas son reglas Sí, y las reglas son para cumplir Injusto hubiese sido Que le hubiesen dado Al rojo ganador Primera nominada ¿Será Mateucci? Él tiene que nominar ¿A él? Él tiene que nominar ¿Porque él es capitán? Claro ¿A quién? Oye, la gente está diciendo Que es hueón mentiroso El Mateucci Mira, se rompió la mano Mateucci Escuchemos qué dice A ver Nominado al tiro Primer capítulo Ella debería Esa niña debería Camilísima Camilísima ¿Por qué? Qué razón dio Ninguna Sí, sí, dio ¿Qué dijo? No sabía muy bien A lo que venía Una cosa así Hoy tendrán que vivir En las habitaciones No confortables En las habitaciones El punto 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 Tiene que competir Entre ellos Bueno, esto es lo que echábamos de menos en los reality Pero igual es heavy ¿Entre quién va a competir Camilísima con? Con todo el equipo Con todo el equipo Entonces eso es heavy Porque tú ya venís cansado Todo el equipo Todo el equipo va a competir Y va a salir el segundo nominado Y ahí va a competir Camilísima Con el otro nominado Pero insisto Súper desgastante Porque ya venís de una competencia Y ahora viene otra En donde tenís que competir Con tus compañeros Heavy igual Está heavy ¿Qué opináis? Oye, dicen que Mateucci Le dio un puñalazo por la espalda Está diciendo a la gente A la PAME A la PAME ¿Qué opinamos de la competencia? Estuvo acuática Estuvo acuática Ah, mira, ya está ¿Cómo viste a tu mamá? Lo doyó todo Sí, lo doyó todo Lo doyó todo Pero igual se preparó físicamente Ya, pero eso tampoco Se debe hacer Eso es jugar sucio ¿Qué cosa? Ahí, que están cambiando las camas Ah Ah Yo sé que se preparó Sí Estábamos hablando Aquí un poderito de la PAME Que se preparó un año Jugando pádel Entrenando Claro, claro La hizo La hizo Está bien Aparte que igual Tiene harta fuerza Sí, po Es buena la señora ¿Qué pasó? ¿Están peleando ya? La rodilla pasó así Y él pasó Igual por eso te dije Córrete ¿Qué es lo que pasó? Te paro de la patria Y hasta Timón que es miante Le dijo Cuidado las piernas No me iba a entregar Porque la rodilla me quedó mala Yo iba a decir que no Marisol Rodríguez dice Con Luis A ver 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 Mateucci Sí ¿Cómo se le cruza a alguien a la PAME? Se le cruza ¿Eso dijo? ¿No viste lo que dijo Mateucci? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, como que se le cruza Ay, Mateucci Está escuchando Todo lo que están hablando De él Ufa Autonomínate Dijo la camisa Sí, pues Finalmente el error fue de él Sí, pues Ah, pero Él tenía que elegir a Está triste, Camilísimo Está afectada Porque a ella Si él Él cometió el error Él tuvo la culpa, claro Sí, pues Él debería haber dicho Yo Yo me equivoqué Yo Menomino Es lo más justo Pero viste que Viste que Ahí lo que dicen Él se equivocó Y dio una excusa Igual tonta Sí, mala excusa No te guste No sabía lo que vino Sí Eso no se hace tampoco No se hace Él Él Como hombrecito Debería haber dicho ¿Sabes qué? Yo me equivoqué Yo no cumplí la regla Yo me nomino Sí Pues está bueno el real Estoy pegado al real Sí, no tengo ni sueño Y qué heavy para la trini Porque estaba súper chiquitita Cuando Al reality anterior Sí, pues Entonces ahora la está viendo Como actuar Power Igual que orgullo Sí Y ganar También Verla ganar Sí Ya están peleando La Eva Mira, la Eva Está muy enojada Está muy enojada Mateucci Mateucci Debería haberse nominado El mismo Sí, creo que él sería Lo más sano El equipo dio todo Él cometió el error De tirar la llave Y bajarse de la carrera Sí, y además Lo último que hizo También de celebrar Y como Nada que ver Nada que ver Nada que ver Fetuccini le pusieron Toda la gente está muy molesta También con Mateucci En redes sociales Donde se puede ver Dice Sí Mira, está muerto la risa No, qué injusto Es que con tal de salvarse Ah, Junior es su aliado Junior Playboy es su aliado Chuta ¿Quién es ese? A ver Junior Hay provocación Sí, por supuesto Increíble Está heavy en realidad Pero está muy bueno Hay provocación Hay sustancia De este reality Después de la competencia Está el roce Entre los dos equipos Entonces Existe eso Estoy hablando con Pedro Calcuro Y emoción también Me emociono Estoy hablando con Pedro Calcuro Como el gallo Claudio Es que el clima está muy cambiando Oye, igual hemos visto También en redes sociales Salió que Camilísema Se había peleado con Pablo Pero hemos visto Muy buena onda De hecho Camilísema fue la primera persona Que le contó también Mira, ducha Bueno, si hace calor Esa agua está tibia Ojalá no te vayas Sorry, pero maricón igual Si él lo nominó Insisto Él debería haberse autonominado Insisto El equipo dio todo Y él cometió los dos errores Tirar la llave Y bajarse de la carreta Por lo tanto El nominado Debería ser el mismo Está triste Camilísema igual Sí Increíble Capataz Los integrantes todavía no Oye, hartos comentarios Hasta ahora todavía Que se han pegado acá Viendo reality Y también las reacciones Junto a nosotros Mitzi Reyes Grande Pame Maritza Riveros También estuvo cavando Rocío Farías Machirulo Los dos Lo encontré en el canal De YouTube Saludos desde Canadá Desde Canadá Mira Mira, mucha gente también del extranjero Él estuvo en otro reality ¿Quién es? ¿Quién es? Sí Llegó como capataz ahí Y fue participante en otro reality Parece ¿Cómo? Parece que él estuvo con mi mamá Sí La conoce también A la Angélica también la conoce Qué bacán En mil No sé ¿Él? Sí, él estuvo en otro reality antes Amor a prueba parece Es que su cara me suena mucho Ahí van a decir De dónde se conoce No, pareja perfecta La Pame La Pame lo Sí, lo reconoció Lo reconoció Sí Sí Yo soy C. Miguel Gutiérrez Y lo conozco en el camarote Con C. Miguel Gutiérrez La jefa tiene el pelo ¿Va en barra? Mira, saluda desde Sidney Mira, mucha gente del extranjero Viviana Soledad Saluda desde Sidney Pareja perfecta Sí Del mega dicen Dice, él estuvo en resistir Lo vamos a buscar Sí Mira, Marisa Riberó Debió ser bien hombrecito Y haberse nominado Porque cometió errores ¿Sí? Sí De todas maneras Mira, llegó con pan el hombre Uy, sí Qué rico Porque además deben estar Encargados de hambre Yo creo que Ahora es como una prueba Y se lo gana ¿Cómo? Se van a ganar el pan Está llena de barro en la pan Todavía, ¿eh? Está muy cochina Es que no se ha bañado No El mejor jabón Como que el Junior parece que es el único que se vistió Pero se bañó Parece Qué mal si no se bañó Mira, esta parte no habíamos conocido Es otra parte ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Junior? ¿Cómo que se...? ¿Conforo? ¡No! ¡Ay! El papel del baño, no No, si van a calentar Van a poner ahí A calentar comida No, porque las cosas también se queman Si no, se quema solo el papel No, pero Junior, qué asqueroso Pero, Miguelito Pero es que es verdad No son como servilletas Es como el del baño Si ese fuego lo van a ocupar para... ¿Tienes vos pensáis o no? Sí Sí, po Mira, ahí tiene una huerta Parece que van a tener que plantar también ¿Qué va a hacer? Va a ducharse Ah Oye, perdona, pero... Oye, perdona, pero la competidora o competidor Más completo hasta el minuto en la PAME Sí 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 Ah, tiene fuerza, tiene... Tiene perseverancia, tiene... Tiene todo para ganar Sí, ¿sabéis qué me impresionó? Bueno, aparte de Miguelito también Andas cogiendo ramitas Mi mamá sabe hacer fuego Mi mamá sabe hacer fuego ¿Sabes hacer fuego? ¿Viste? Y hace lo asado ¿Sabes? Sí, po Sí, po Sí, sí, sí Una super aperrada la PAME Y Simón no sabe hacer nada Simón me ha gustado también el personaje Sí Que tiene muy aperrado también Sí Muy apañador Mira No lo banco a Junior No puedo con su personaje Claro ¿Quién dice eso? Rocío Faría Rocío Faría Junior cagándola totalmente Favo H Mira, ahí está Ahí está prendiendo el fuego Está sopeando Y hasta me caí aguita No, y estaban todos Prendiendo el fuego Y se quedó ella Sí Y ella vio que tenía Los PAME Yo creo que no No, sí parece que los sacaron Miguelito tomó uno Hacen buen equipo Eso es lo que queríamos ver La clima chef Así Sí Junior no sirvió para nada No La PAME es seca La PAME tiene experiencia No le importa ensuciarse Es sencilla Es pro Oye Si se dan cuenta Ni siquiera se ha preocupado De limpiarse la cara o el pelo No, nada Está lleno de barro No se ha preocupado de lucharse Está ayudando Pero dijo que hasta ni le importaba la ropa Sí ¿Está hablando de Sebastián? ¿De Tatán? Parece ¿Dónde hubo fuego? ¿Cenizas quedan? Dice Una de las locas ¿Qué van a calentar ahí? ¿Agua será? Puede ser agua para tomarse algún café, un té Porque él trajo el pan Dijo Claro Claro, hay una tetera ¿Y al lado? No, pero yo me comería ahí después de una conferencia Unos fideitos Uy, qué rico Unos tallarines Unos tallarines Sí Ahora, no han mostrado en ningún momento si hay alguna despensa No, no han mostrado si tienen despensa, qué es lo que tienen para comer Sí Solo hemos visto fruta Claro, porque tú Si hay pruebas, quizás hay competencia Tú puedes cosechar, no sé, papas, zanahoria y todo Pero no tallarines, po Claro Puede ser competencia, ganar Sí Y sale competencia Iván, bueno, tú dijiste, ¿entraría ahí un reality? ¿Te gustaría entrar? Sí, tú lo dijiste Te encantaría ¿Y este estilo? Sí, me encantaría, soy súper aperrada Ah, qué buena Y no, yo no le hago asco a nada Y si te llamaran de Canal 13 para entrar a este, ¿entraría ahí? Voy Eso Voy ¿Estaríais tirando la carreta, como la Pame o como Miguelito? No, como la Pame Ah, ya ¿Creéis que aquí? Quería Miguelito Sería buena la competencia Lo que pasa es que yo, aparte que soy alta, porque la gente no se imagina lo alta que soy Sí, eres muy alta Entonces, yo soy alta y tengo mucha fuerza, porque yo me crié en una casa con dos hermanos Ah Entonces, y yo era la mayor, ¿cachai? Entonces, a veces me dicen, ay, con esas uñas, no hacéis nada yo No, se puede igual Mira, ya está oscureciendo ya, primera noche Bueno, yo he ido a dos reality a hacer canalizaciones ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Fui a uno que había en Calera de Tango ¿Dónde estaba? Ahí estaban todos, ¿cuál fuiste? Estaba ¿Dónde hacían pelotón? Mega, resistiré Estaba la Oriana Amor a Prueba Amor a Prueba Estuve en ese y fui a otro que era de... Ajá, ¿y cuál era? Estaba en dos reality donde fui así como a hacer actividades Bueno, y también no olvidar Psíquicos, que fue tu... Bueno, sí, claro Que se fue Ese fue la vitrina, tu reality tuyo, ¿no? Sí La Bane sabrá cómo termina el reality Mira, Romina Cantillana Haría hay trampa, haría hay trampa en el reality Romina Cantillana dice, estamos listos La Bane en el equipo de la PAMI Éxito total Sí, haríamos tremendo equipo No, yo no le hago a nada A nada Sí Yo soy súper buena para trabajar en equipo Jessica Ojea ya se va Ya me voy a decir mañana entonces Estarán desde las 21 horas Aquí en la casa de la PAMI Haciendo la previa Haciendo la previa Haciendo la previa y mirando al reality Está con un boxer Sí, Calabane Entonces por eso se está... Sí, Calabane dice, me gusta su estilo Lindo Romina Cantillana Linda, Romy Y la Eva está con ropa Sí, te parece que está con bikini Sí, sí, ahí mira Ah, sí Porque se ve de una... Se ve De un cuadrito otro Pero igual debe ser súper molesto Bañarse con... Sí Al aire libre Oye, el futuro y la Eva igual Bueno, harto fuego Algo ahí Harto fuego Sí, cierto Pero igual la Eva es estupenda Está helada el agua Se nota Está muy helada Porque es tan rapidito Si estuviera calentita... La Eva, mírale la cara Si estuviera calentita... Distinto Ya para para acá, mi porfa ¿Y se tienen que bañar las dos Porque se activan las dos? Sí Oye, ya este hombre A ver... A ver... A ver... A ver... No, aquí yo voy a... Dere, córrete Tú me estás tapando justo para que yo no la vea Ahí Es que esa es la idea Que no veas Que yo no vea la jefa Que no veas Oye, y él sigue mucho a la PAME Porque en el video también que estrenamos hoy día Dijo que ella Que había estado como un mes en Milán Y que le había hecho ese mes en Milán Porque veía todos los sin editar Igual siento que me ha valido a su gente Mira, mira, mira Mira, mira Hay un cambio intermitente Mira, Verito Mira Yo no te di permiso para eso Te lo dije Mira Mira, el hombre la está abrazando No le ha sacado el brazo Pero ella igual es... Pero la PAME no se ha salido ¿Cómo? Ahí se salió Claro que la PAME esquiva No es tan de piel Como... Es raro ver a la PAME dejarse abrazar Sí, como abrazar y todo Sí Es raro Se está poniendo los calzones Las trinices se están riendo de ti ¿Por qué? Pongan en la red de Jejala Que no te gusta él Para tu mamá Pero Junior la tapa Pero está mirando, po Le das ojitos Dice Estrellita Sí, es verdad Es igual siento que Sí, algo hay Sí Cabecita en el hombro Casi será loca Casi será loca Dice Rosillo Oye, pero estamos en el primer día No, increíble Vamos a traer el voto ¡Sí! Ay, qué rico Qué rico setecito de campo Sí Los animales Los animales, vamos Sí ¿Sabía que ha visto poca interacción A la Chirle Arica? Sí Sí, se ha aparecido Sí Y eso es súper perjudicial No, y la amiga del metro También También desapareció un poquito El Transantiago Sí Es del Transantiago, perdón Ese chico que está abrazando a la Pame Es Jonathan Jonathan Sí Lo único que le está preguntando Comparten hartos todos Ahí está ¿Cómo? Ahí está la jefa Sí Ahí se está ¡Apa! ¡Ojito! ¡Apa! Casi se cayó Se va a bañar con este chiquillo Con Simón Le cortaron el agua Justo ahora que iba a entrar la jefa ¿Por qué les cortaron el agua? Porque los cochinos no se vayan ¿Qué? Por eso les dije que se ducharan rápido Ahí parece un... El Junior dice Oh, ¿qué pasó? Hay cierta porción de agua Oh Oye, teníamos unas preguntas Se me olvidaron Oye, pero Pero se supone Se supone que si ellos ganaron Y tienen privilegio No deberían cortarle el agua No, pues deberían tener ese beneficio Que se pueden bañar cuando quieren Yo escuché que dijo El Junior les cortó el agua ¿No cacharon eso? No, yo escuché que Nos cortaron el agua O se cortó el agua No, ¿dónde está? Ahí Ahí Yo creo que tienen cierto Como Agua para el día ¿Cachai? Como en el campo A veces quizás Como se acabó El agua del estanque Se acabó y sacaba Pero sí No sé Por los que están desde el otro lado Si pedalean Les sale agua En este lugar Se supone que tienen los beneficios Claro Sí ¿Qué pasó? Qué chistoso Me encanta la PAME Ojalá que la PAME No se meta con nadie en el rally Usted tiene mal agua Con el agua Trini entraría a un rally Y ya Ya, ya No, no entraría a la Trini No ¿Cómo se va a hacer loco Que habrá sacado a la PAME? Jonathan El Jonathan El Jonathan Tremendo equipo Se pasaron chiquillos Me dice Ojalá a la gente Le siga gustando Mañana vamos a estar interactuando También con ustedes Mañana desde las 9 De la noche Vamos a hacer la previa Y vamos a estar viendo El reality también Acuérdense que pueden ver En la tele El reality Y en el celular Estar escuchando ¿No? Yo quiero ver el Yo quiero Quiero terminar este capítulo Y quiero ver el adelanto De mañana De la adelanta mañana ¿Cómo van a estar? Estoy demasiado ansioso Para ver qué viene Qué va a seguir Pobre guagua Se fue de boca Cuide bien a la guagua Hombre Oye, perdón Perdón con la guagua Se olvidaron de la guagua Y la guagua está toda ahí Aquí la tengo Acá la tengo Perdón Que lo pase bien Que lo pase bien Sí, es verdad De verdad Y tú eres igual La gente pregunta ¿De qué? Así como ¿De fría? ¿Ah? De fría Mira, no lo quería decir Pero lo dijiste tú Acércate al micrófono Sí ¿Sí? Fría como el viento Me digas como el mar Igual depende con quién Ya Con Jonathan Pero Si voy a una persona Que no conozco No Sería súper No me toquí Ojalá Y de hecho A veces A veces cuando no quiero O sea, no me No me da buena vivir una persona Intento saber así como Ah, como más Más de lejito Sí Sí Sí, pero está bien eso No dejó Que dice Pamela Encanto al reality De principio Está muy seria Nada que ver que el equipo De la Pama haya ganado Y tenga que limpiar a los animales No, pues sí Eso tiene que ser una actividad De todos Mira, en este momento Agradezco tener trabajo híbrido Sí, porque podéis disfrutar del reality Y no te preocupáis de mañana Ir a la oficina Claro, te despertáis un poquito más tarde también Claro Pamela me dijo que lo iba a pasar bien Y eso está haciendo Y está haciendo Bacán Es verdad Lo está pasando bien Oye, muchas caritas verdes también Por el equipo verde que es el de la Pama Sí, qué bueno Está bueno el reality Está bueno el reality Está entretenido Está entretenido Sí, está entretenido ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Que nos va a tener ahí enganchados Todas las noches Sí, está bien musicalizado También está entretenido Se calapame Y los personajes igual están buenos A pesar de todo Sí Una buena elección de personajes Y echábamos de menos también Las competencias Las competencias están buenísimas igual No, y tu mamá no estaba tan convencida del casting De hecho no lo vimos porque en el video que hicimos hacia Perú No estaba tan convencida del casting Y dijo como Oye, lo que me tocó Pero está entretenido Cada uno tiene su rol Su personaje Su Su faceta Y aparte Su papel que cumplí Igual a pesar de que entre comillas nos separen Creo que todos son muy juntos Sí Sí, como que todos se llevan bien Sí, todos se llevan como muy bien Ahora también convengamos que es la primera parte Exacto O sea Todos los realities siguen igual A ver Bueno, el casting Yo no me cansaría de ver a la Pama en el reality ¿Cómo va el rating? Derek, tenés que conseguirte Es tu misión Ver este reality es como volver al tiempo a la granja Amo Bueno, el reality Mejor el equipo en YouTube de la Pame Gracias Mira, a la Pame la siguen como abejas a la miel Si es tan buena moza Apa Pame, te amo Buenísimo La guagua Chuta, la guagua La guagua, pero Derek, cuídala Y esta es la hermana de ¿Cómo se llamaba? Amanda Amanda Y el hermanito Que está dentro del rating Que todavía no lo hemos visto A ver si sale también Trino se llama Trino Pascualito Pascualito Este reality era justo y necesario Dice ¿Qué más? Ojalá la Pame no se meta con nadie De reality Porque La está puro joteando Y harta gente que apoya al equipo verde Es que quedó bien bueno el equipo Quedó Quedó bastante parejo A ver Dice la Pame le caía bien Mateucci Ahora lo odia No, se le atravesó Se le atravesó No, porque insisto Hizo algo muy feo Se burló de la gente También Y además hizo trampa Y nominó a Camilísima Siendo que Él fue el que se equivocó Claro Claro Que lo pase bien No más éxito que se meta Con quien quiera Sí, chiquillos Se pasaron con el live Dice Pame la mejor Brian Romero Acuérdense que mañana Vamos a estar de nuevo Desde las 9 Haciendo la previa al reality Vamos a estar comentando el reality Claro Y pueden luego ver el reality en la tele Y en el celular ponemos YouTube Mira, el Trini tiene una super mamá Aperrada fuerte y diva Mira Yo tengo Mira Y la queso Sí, es verdad A que día no te ves con la guagua Eres más preocupado El Junior le echó papeles Danilo Oye, sí El Junior Es verdad Te amo Pamela Pero cachate que Miguelito después dijo Que fue a agarrar el fuego Y tocó el papel Qué asco Qué asco Pero qué asco Junior Tremendo live, chico Derek Danilo Trini Besito Gracias, Gabriela Pame, te amamos Oye, cómo has visto a la Pame En el reality Qué te ha parecido Su participación en Trini No, yo en verdad Que como que lo dio todo Lo dio todo Y eso igual Yo en verdad Ya Mi mamá yo digo Ya va a ir Y mira, pues Esperaba verla Así tan Aperrada Tan motivada Porque Igual son pruebas fuertes No sé Igual No sé Pero creo que Por el momento Va todo bien Creo que Igual una persona Que si tiene algún problema Lo va a decir Probablemente lo ha solucionado No se queda callada Claro Cachai Y eso es bueno Y creo que igual Entró con una buena disposición Entonces al final Sí, está muy tranquila Está todo muy bien Ah, bueno Ahora se están duchando Miguelito y Jonathan Sí Jonathan ¿Es quién ese? Fabio 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 Miguelito me estoy Enjuagando Y yo estoy metiendo Pero Miguelito Está, pero justo Danilo quiere Danilo quiere el porte De Miguelito Danilo quiere ser Miguelito Cállate Idiota Le puso el pirata Le puso el foto Paul, foto Pero cómo Pero ¿Qué hay? Le dejaron la policía Puedo salir Y ahí cagó el agua Entra pa' Me dijo el otro Fáltame el respeto Hijo Bueno y la Pame se duchó ¿No? Ahora viene Si se está metiendo A Simón Ahí va Esa Simón Ahí va mi mamá Me encantó el reality Pame incondicional Aquí va la Pame Sea su mar Le cortaron el agua Le cortaron el agua A la jefa ¿Y ella se puede Bañar afuera? Sí Pues se podría Bañar afuera Qué injusto igual Lo he traslado Ay, qué rabia ¿Qué hicieron? Lo adelanto Pelea Entraron los bandidos Qué lindos los caballos Los bandidos Ahí está No puedo ¿Cachaste quién era? Sí ¿Cachaste? ¿Quién es? ¿Quién era? Es la que hablamos ¿No? ¿Quién? ¿No cachaste tú? No La Dani Castro ¿En serio? Sí, parece que era Era la Dani Castro Llegaron los pintores Oye, pero después Este del adelanto Ya va mañana No, pues dicen instantes No, pero amigo No, pues si Amigo, tú trabajas En la tele No, no, no Amigo, mira la hora Que es Y el último comercial Ya, pues Danilo Sí, si era Si era Si era, ¿qué dice la gente? Sí, ¿cierto? Daniela Castro A ver No, si eso no se retrocede No, pues quiero ponerle silencio Van a dar Van a dar Todos los comerciales Que no dieron Las peleas Sí Los pincheras Si era la Castro Dice Gabriel Enojosa Llegó la botota ahí Increíble Se filtró que podía entrar Pero de ella Que estaba adentro Nadie supo No, pues yo no sé Si está adentro Ah, está inventando O sea, no sé, po Eso es lo que sale Dani, ganamos en el rating Pregunta a la gente, po Oye, es la Dani Castro Oye, es la Dani Castro ¿Y les cae bien la Dani Castro? Ah, no la cachai No, yo tampoco la cacho No la conozco Era la botota y la Dani Dice Javi ¿La botota también? ¿La botota no? ¿Puede ser? Yo no la di Yo no la di Por la mirada Está entretenido el reality No me agrada La Daniela Castro Dice por ahí María Raquel Escalante Bueno, el primer capítulo Ya, pero ustedes ¿De verdad creen Que ya terminó? Amigo No, pues No me pueden dejar así Y la pelea que era No caché Pero por eso Si decían instantes Es que fue de la nada De la nada, ¿no? Como de la cama De la nada No, es que como que Se agarraron y llevaron Uno para allá Y parece que se debe Haber cayó la cama Y ahí Ahí me carga Daniel, lo que bien Te ves con el bebé Gracias, Marisol Epa, viste Tu futuro, papá Está durmiendo la guagua Ha dormido todo el día En verdad Ha dormido todos los días A guagua No sé qué le pasa La niega Katy Dani Castro Si es pesada Dicen Castro No le gustó mucho a la gente La mejor la Pame Y la Dan No Y la Dan Llegará Llegará A ver a Mateucci No me gusta la Dani Castro Qué más Oye, se perdieron La mejor parte Hubo pelea Va a quedar la escoba Va a quedar la escoba Estamos comerciales Oye, parece que Parece que se viene Nuevo ingreso Sí, mostraron Como unos pincheiras Que entraron Y Sí, está durmiendo la guagua Ah, la leo más despacio Estaban Entraron como unos pincheiras Con dos integrantes Sí, sí No, increíble Entonces parece que Van a entrar dos personas Oye, dos personas más Parece Y una pelea ¿Quién peleó? La primera pelea ¿Quién se agarró? Pero como que tiraron a Fabio, ¿no? No sé No sé Como que se raptaron A alguien del Lado Rojo o verde Del rojo Se raptaron Del verde Al rojo Claro Y como que lo tiraron A una cama Un fardo Yo supongo como que se cayó Y ahí se enojaron Y corrieron los del verde Al lado rojo No, no Uy, está Y dice en instantes Según Derek ya terminó el programa Yo según yo Quiero terminar De ver el programa No, no creo No, no creo que haya terminado No, pues si dice en instantes ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Buena Vane Equipo verde todo el rato Dice instantes Pero es para mañana Dice Marisol Sí, viste Y la gente dice Que no le gusta mucho La Dani Castro ¿Qué pensáis de la Dani Castro? La Dani Castro es la Una rubia que estuvo En Masterchef Estuvo en Mega también Ah, la Dani Sí, pues Sí, pues Y estuvo en Masterchef Estuvo en el Mega también En mucho gusto Ella ganó Masterchef Sí, ella ganó Ahora del primero, creo Del primer Masterchef ¿Qué era hacer ella la Dani? Cocinar O sea, porque sabe muy bien cocinar Entonces ella Puede ayudarlos A los chicos Es ex De un chico reality Porque ella es ex De Pascual Pascual, ¿verdad? Pascual Fernández Que era policía El tatuado Sí Que era policía Y estuvo en el reality Toda la razón Que duraron como dos, tres años Sí, ella es ex El fritanga El fritanga No vi el programa Pero sí sé que estuvo En Masterchef Sí, chicos Sacó un libro después Sí, chicos Recuerden pedirle un me gusta Para que vean más Que en el react Eso Denos like Denos like Yo encontré injusto lo que hizo Mateucci Mateucci Muy feo también Muy feo Porque él sabía que había cometido los dos errores Y sin embargo Cuando le dieron la oportunidad Él podía perfectamente Porque en ningún lado dicen Que la regla es que el capitán No se puede nominar Claro No lo dijeron Sí Por lo tanto Él pudo haber dicho ¿Sabes qué? Me nomino yo Porque yo como No, y además Y además Si eres inteligente Ya es como asumir el cagazo Y además también es fuerte En el repechaje Pudo haber ganado también Sí Con quien se vaya a enfrentar ahora Camilísima Sí ¿Cachai? ¿Qué opinas Iberito? Mateucci Yo creo que Debió haber autónoma Sí Obvio Obvio Creo que fue injusto para esta niña Porque ella no Ella hizo lo que tenía que hacer Sí El error lo cometió él Él ¿Los dos errores? Claramente él tendría que haberse nominado él Habría sido lo más justo Oye Se perdieron la parte de la ducha también Le cortaron el agua a la jefa Ah bueno eso lo vimos Pero llegó el agua después No Ahí estamos Ahí estamos Ah vamos Ahí estamos Vamos Ven Trini Ven Trini Que está todo pasando Dale Amigo Sube Aquí Que la guagua La guagua Te cae la cabeza Firma la guagua No me digáis que va a terminar No por favor Próximo caballito Mira A Fabio ¿Viste? Y se pegó ahí parece Se pegó No y también debe estar en contra de la regla Yo creo que fue igual muy bruja la guagua Se puede lesionar y sos peligroso Mira acá se ven los ojos Atención Atención Pon atención como en el último caballo Ahí va a ver A Dani Ahí va a Dani Ella es Dani Sí Son sus ojos Sí ¿Quién más? Listo Terminó Terminó No Pero cómo nos deja así tierra brava Cómo nos deja así ¿Cuándo lo dan? Y aquí repiten al tiro Aquí van a repetir al tiro Van a repetir el primer capítulo Así po No sé aquí la cosa O no Sí Oye Berito Ya empecemos a cerrar Y a resumir esta jornada Que tuvo de todo ¿No? ¿Qué te pareció el primer capítulo? Bueno yo tengo que Voy a tener que ir mañana A poner una Una de más A poner orden A poner orden Voy a tener que ir a Canal 13 Porque Eso Este chiquillo ya No me gustó tanto ¿Por qué? Porque la mamela No le gusta que la abracen Entonces quiero saber ¿Qué pasó? Pero yo no la vi Yo no la vi enojada Por eso Es más Todo lo contrario Ahora no tengo cómo saber Van a decir que Si hay que quédate un ratito Y dime tú ¿Qué pasó? Dime Ah Tírate una cartita No Después no Pero en privado No, no, no Que me lo cuente a mí Solo a mi Van Solo a mí Porque es lo que más me preocupa Oye pero Ojo que antes de que empezara el reality Cuando estábamos tirando las cartitas Salió onda onda ahí Sí Tú lo dijiste Ojo Le dijiste que ya tenés Como un acercamiento Y bueno Nada Decir que estamos súper contentos De toda la gente que nos acompañó Ajá Siendo casi la Nueve para la una de la mañana Tenemos que irnos a nuestras casas Darles las gracias a la Vane Vane Tú aquí Vane cuando quieras Por favor Estamos de nuevo Ven el día que tú quieras Y la Trini La Trini nos va a acompañar Los días que más pueda Porque también tiene que ir a la universidad Sí Pero la Trini va a hacer todo el empeño Por estar acompañándonos aquí Sí Así que Y la idea es que también vamos a sumar Al que quiera venir de la tele Algún amigo de la Pamela Amiga Incluso alguna de las personas De la People También de la También podría venir alguien de la People De la People Sí Y mañana a las nueve de la noche Nos juntamos de nuevo Eso Yo creo que sí Yo creo que sí Mañana chiquillos Se los digo al tiro Adelante a la People Lo vamos a hacer un poco más corto ¿Por qué? Para que la gente Se vaya a Canal 13 Y vea todo lo que está pasando En el reality Aunque hay mucha gente Que no nos dejó Hay mucha gente Que no nos dejó Oye Hay mucha gente Que no nos abandonó Que estuvo con la tele Y estuvo con el teléfono Así que nada Se pasaron Todavía están conectados Vane Muchas gracias Sí Algunas palabritas Vane Dale Vane Nada Gracias por invitarme Yo feliz De estar acá Y de haber visto El primer capítulo Que lo están repitiendo Para que pongan ojo Y por último Bueno, decirle que me sigan En Vane Vane-daroch Que es mi Instagram Clínicaestética-lestet Que es mi clínica estética Que tengo los mejores precios Del mercado Y facilidad y todo Y mi tienda Que es Vane-daroch.cl Donde encuentran Cuarzos Velas De todo Todo lo que busquen Y aparte Decirles también Que se suscriban A mi canal de YouTube Que es Ellos están aquí Sale mi foto Y hay un montón Es bueno tu canal Sí Hay videos Tutoriales Videos Como Cómo limpiar las casas Qué son los números sagrados Cuando mueren nuestras mascotas Y nos visitan Hay videos súper bonitos Así que también Suscríbanse al canal Es gratis Y pueden ver Todas las veces Los videos que quieran Mucha gente también pregunta ¿Cómo te pueden contactar? A ti Mi mail Ah, ojo En pandemia Apareció Aparecieron varios grupos Que empezaron a escribirle A la gente por Whatsapp Poniendo Poniendo mi foto En Whatsapp Entonces la gente Cuando veía mi foto Pensaba que era yo La que les escribía Y hubieron muchas estafas Así que ojo ahí El único canal de comunicación Conmigo para pedir una hora Es Contacto Punto V De Vanessa V Daroch Arroba Gmail Punto com Contacto Punto V Daroch Arroba Gmail Punto com Ese es el único medio de contacto Por donde pueden escribirme Y ahí tu página es Vanesa Daroch Punto Cl Esa Esa es la página Gracias Vane Qué rico Porque nosotros queríamos Este empujón Para partir Con todo el power Queríamos las predicciones Y también queríamos tu energía Para partir nosotros arriba también De todas maneras Bueno les dije Iban a marcar dos dígitos En rating Así que Nos fue súper súper bien También mucha gente conectada Con nosotros Y sobre todo Que bueno Tiempecito que tenga Yo me voy a comunicar con usted Y le voy a decir Es que hoy día puedo Aunque sea una horita Eso Vane Sí Cuando quieras Las puertas están abiertas Para que puedas visitarnos de nuevo Y si quieren repetir también Todas las predicciones de la Vane Están al principio del video Hicimos predicciones De cada uno de los participantes Si hay algún tipo de relación Entre unos y otros Así que la pueden repetir en cuando quieran Sí Y anótenlas Anótenlas porque cuando vayan pasando Les ponen el ticket Porque de verdad que Algunas Ahí se ven como Como medias Como que pueden pasar prontito Sí Trini ¿Algo que decirle a la people? A la people No que En verdad Agradecíla Por todo el apoyo Que nos vio más que nada Agradecíla Y por todo el apoyo Que le están dando a mi mamá En verdad Porque es súper importante Sí Yo creo para ella Y cuando vea Todo el apoyo Obviamente va a ser mucho mejor Así que Sigan dando Like Y vuelvan a ver el video Porque están muy buenas Y hay cosas muy interesantes Full con el Team Fiera también Sí Que estaremos aquí Y los corazoncitos verdes De todas maneras Y a seguir apoyando El equipo verde Sí Hasta Nos vemos mañana A las nueve A las nueve Eso En el react de la people En el react de la people Eso mismo Nos vemos Nos vemos mañana Chau 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 Chau